Es un enorme placer estar aquí. He estado en muchas reuniones virtuales en estos últimos meses, dando charlas, en reuniones con colegas, con equipos, pero pocas veces me siento tan conmovido como el día de hoy. Ver a viejos amigos que conocí hace años, que decidieron aceptar nuestra invitación de trabajar por cambiar el rumbo de la educación en nuestro país. Es sumamente motivante y especialmente en tiempos como estos, donde el distanciamiento físico nos hace, creo, extrañar y valorar más el contacto humano, el contacto físico, los abrazos, los apapachos. Es algo que yo mismo estoy extrañando mucho en estos tiempos. Y saberme en compañía de gente del calibre, de la calidad humana que tienen ustedes es muy conmovedor. Es algo de lo que estoy muy conmovido y muy agradecido también. Vamos a hablar hoy sobre algunas ideas que espero puedan ayudar a enmarcar el trabajo que están empezando a hacer ahora, que están reiniciando muchos de ustedes y algunos de ustedes empezando por primera vez, en el contexto de lo que he venido aprendiendo en estos años acerca del cambio educativo, sobre el liderazgo, sobre lo que importa en educación. Y para eso quiero empezar nada más con una pequeña, bueno, primero déjame hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar, Ángela? Estoy pensando en unos 45 minutos, una hora, para después tener 45 minutos o media hora para la conversación. ¿Está bien? Está bien, 45, 45. Yo creo que si nos pasamos unos minutitos, por lo enriquecedor del asunto, no creo que nos afecte. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Déjenme empezar. Aquí está mi cuenta de Twitter. En caso de que les guste utilizar, ustedes utilicen esta manera, esta vía de red social para estar al tanto de lo que estoy haciendo en estos tiempos, pero también para reaccionar, para comentar, para responder o para compartir algunas de las ideas que voy a estar compartiendo el día de hoy y sobre las que vamos a estar conversando a lo largo del día. Es Rincón Gallardo, es arroba, es Rincón Gallardo, es la cuenta de Twitter. Los invito a seguirme y estar entonces en contacto por esta vía también. Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora en estos tiempos. Son tiempos muy convulsos, son tiempos muy difíciles, tiempos de mucha angustia. Seguro cada uno de ustedes ha vivido tiempos de mucha, mucha angustia con la nueva pandemia que ha azotado al mundo. Es una situación que nadie estaba preparado para afrontar, que nadie había imaginado posible. Ya varios científicos estaban, digamos, sonando la alarma de que esto podía suceder, pero nadie en realidad creía que un problema de estas dimensiones podía en efecto alcanzarnos y ya nos alcanzó. Y lo que nos está ofreciendo la pandemia es un portal hacia el futuro. La posibilidad de movernos hacia el futuro y cómo se ve ese futuro está muy incierto, no se sabe. Por un lado, si seguimos tratando de regresar al mundo viejo, el mundo que viene va a ser un mundo muy oscuro, muy deshumanizante. No ese es el mundo que yo creo que tenemos que construir. El mundo que tenemos que construir es un mundo mucho más humano. De hecho, en estos tiempos lo que está en juego es el proyecto humano. Es la sobrevivencia de la humanidad y la sobrevivencia de nuestro planeta. Y yo creo que si no hacemos el trabajo necesario y hacemos el esfuerzo colectivo necesario para construir un mundo más humano, nos vamos a ir por default, por defecto, a un mundo más difícil, más complicado, más violento, más permeado por el miedo, en fin. Y yo creo que grupos como estos son los que van a hacer posible reinventar nuestra educación. La pregunta es, al regresar a clases, ¿replicamos la escuela convencional o reinventamos la educación? Y yo me inclino por la segunda opción. Tenemos que empezar a pensar, tomar esta pandemia como una oportunidad para priorizar nuevamente, para pensar qué es lo verdaderamente importante en la educación de nuestros pequeños, de nuestras nuevas generaciones, qué debemos dejar de hacer y qué tenemos que empezar a hacer de maneras radicalmente distintas para asegurar cuatro cosas, cuatro cosas fundamentales. La primera es que nuestros niños se conozcan a sí mismos. La segunda es que nuestros niños aprendan a aprender por su cuenta, que se sepan capaces de aprender por su cuenta y que disfruten aprender por su cuenta. Esa es la segunda. La tercera es que aprendan a cuidar de otros, que aprendan a cuidarse entre sí. Y la cuarta es que aprendan a cambiar el mundo para bien. Esas son las cuatro cosas que, desde mi perspectiva, tenemos que avanzar y priorizar en nuestra educación. Que nuestros chicos, nuestros jóvenes, se conozcan a sí mismos, aprendan a aprender por su cuenta, sepan cuidar de otros y cambien el mundo para bien. Y la buena noticia es que la relación tutora le pega a estas cuatro prioridades de manera directa, de manera muy clara y muy contundente. Entonces, sepan que en este trabajo de aprender y promover la relación tutora, no están nada más aprendiendo una practiquita, no están nada más aprendiendo una técnica de trabajo. Están adquiriendo una herramienta que puede ayudarles y ayudarnos a todos a reinventar la educación. De modo que, en efecto, seamos capaces de preparar a nuestros chicos, nuestros jóvenes, como gente que se conoce a sí misma, que sabe aprender por su cuenta, que cuida de otros y que cambia el mundo para bien. Aquí hay un diagrama que ha estado circulando a lo largo del mundo, en las redes sociales, que me gusta, porque creo que nos muestra los distintos modos en que hemos estado reaccionando a la pandemia. Y lo que muestra es distintos círculos de acción, distintas áreas de acción, desde las cuales nos hemos movido, yo creo que todos nosotros, para responder a la pandemia. Y a mí me ha servido tener este diagrama a la vista para preguntarme dónde estoy parado en un momento específico. Y cómo se puede ver una inversión mejor de mí mismo. Qué es lo que puedo empezar a hacer de manera distinta para moverme de un área más central hacia un área más expansiva, digamos. En el primer círculo van a ver el área del miedo. Es el área donde uno está de mal humor, comunica miedo, comunica rabia, enojo. Cuando uno acumula comida y papel de baño, más de lo que necesita, en fin. Cuando uno está orientado por el miedo. Y en tiempos de pandemia todos hemos sentido esto. Todos hemos tenido un momento de sentir miedo. Y esa es una de las zonas desde las cuales podemos movernos. Pero podemos también elegir movernos hacia el área de aprendizaje. Y ahí es donde empezamos, por ejemplo, a identificar nuestras emociones, a analizar las situaciones y pensar cómo reaccionamos, a evaluar la información que estamos recibiendo y decidir entonces qué hacer con ella antes de empezar a difundir sin pensar información que posiblemente sea falsa. En fin. Ese es el área del aprendizaje. La zona del aprendizaje es una zona bastante más productiva que la zona del miedo. Y más allá, más adelante, está el área del crecimiento, donde uno empieza a estar más presente en el momento, donde es más empático con otros, donde empieza a apreciar y agradecer a otros. Y mantiene un estado mental mucho más calmado, mucho más tranquilo. Ese es un área todavía mejor, el área de crecimiento. Y en la tercera es el área de la acción transformadora, cuando no nada más ya estoy mejor, más centrado en lo que verdaderamente importa y estoy aportando a otros, sino cuando empiezo también a transformar los sistemas que han, los sistemas opresivos que han mantenido la sociedad que conocíamos y que está ahora en crisis. Cuando uno empieza a cambiar la naturaleza de los vínculos opresivos en nuestras interacciones cotidianas, las interacciones entre hombres y mujeres, las interacciones entre poblaciones indígenas y no indígenas, las interacciones entre blancos y gente de color, las interacciones entre estudiantes y maestros o entre autoridades educativas y profesores. En fin, cuando uno empieza a transformar los sistemas que históricamente han oprimido a la humanidad y que empiezan a crear entonces nuevas maneras de vínculos sociales. En fin, quería ofrecer este cuadro como un ejemplo de las cosas, un diagrama que creo que puede ser útil para que uno piense dónde estoy parado ahorita y hacia dónde me puedo ir moviendo para que mi presencia en el mundo, sobre todo en estos tiempos, tenga mejores resultados o más, contribuya más al mundo que viene, al mundo que queremos construir juntos. A final de cuentas, ser un líder, tomar un rol de liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Eso es lo que Marshall Ganz ha definido como liderazgo. Aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Eso es. Ese es el papel que tenemos que jugar todos. El liderazgo no es nada más un asunto o una etiqueta que se debe dar a la gente que tiene, ocupa una posición formal de autoridad en un sistema, sino cualquier persona que asume esta responsabilidad de encontrar la manera de ayudar a otros a encontrar un propósito compartido, alcanzarlo en momentos en que no se sabe bien cuál va a ser el resultado, qué es lo que va a pasar, en fin. Varios de ustedes conocen esta historia, pero creo que es especialmente relevante en tiempos como estos. Esta fotografía la he utilizado en varias ocasiones para hablar sobre lo que es posible hacer con la educación y lo que ya ha sido posible hacer con la educación en nuestro país, en México. Algunos de ustedes quizá no conozcan esta fotografía, pero es para mí y varios de ustedes ya. Así que quienes ya la conocen, les pido una disculpa por repetir esta misma historia, pero de nuevo me parece que es una historia especialmente relevante para estos tiempos. Esta es para mí una imagen, mi imagen preferida del mundo al revés. El mundo al revés es, digamos, las imágenes del mundo al revés nos han estado acompañando a lo largo de muchos siglos a la humanidad, a las sociedades. La imagen del pobre dando limosna al rico o los obreros de la fábrica tomando el control de la fábrica o el marido macho haciendo labores domésticas. Este tipo de imágenes del mundo al revés nos han acompañado siempre o por mucho tiempo. Y creo que una de las razones por las que encontramos estas imágenes del mundo al revés tan atractivas, interesantes, nos atraen tanto, es que nos presentan estas imágenes, nos presentan no solo una crítica del mundo que existe, sino nos presentan una imagen del mundo que es posible. Y para mí, de nuevo, esta es mi imagen favorita del mundo al revés y déjenme decir nada más por qué es una imagen del mundo al revés. En esta fotografía van a ver del lado izquierdo al profesor Richard Elmore de la Universidad de Harvard, uno de los pensadores y expertos más importantes a nivel internacional en el tema de cambio educativo y cambio pedagógico. Él fue un profesor mío, un profesor sumamente inteligente, brillante, uno de los pensadores que más ha inspirado mi propio trabajo de producción intelectual, mi propio modo de pensar en la educación. Él es quien está en el lado izquierdo de la fotografía. En el lado derecho está Maricruz, que entonces era una chica de 13 años, una chica adolescente de 13 años de la comunidad rural de Santa Rosa, en el municipio de Villanueva, en Zacatecas. Y lo que hace esta imagen, una imagen del mundo al revés, es que en esta fotografía Richard Elmore es el aprendiz, es el estudiante, y Maricruz es la tutora. Richard estaba visitando en 2010 México para conocer lo que entonces eran las comunidades de aprendizaje que se estaban promoviendo a través del PEMBLE, el Programa para la Mejora del Logro Educativo. Y como suele hacer en esa comunidad alejada, a 100 kilómetros de la capital de Zacatecas, y como él suele hacer cuando visita salones o escuelas, lo que él empezó a hacer es caminar entre las mesas para ver el trabajo que estaban haciendo los estudiantes y hacerles preguntas sobre el trabajo que estaban haciendo. Él lo hizo con apoyo de Caitlin, esta chica que está sentada a su lado, una colega americana, maestra americana, que en ese tiempo estaba en México haciendo una pequeña pasantía con redes de tutoría. Y Richard entonces está circulando entre las mesas, preguntándole a los estudiantes qué están haciendo y por qué, en fin. Y mientras estaba haciendo esto, Maricruz se acerca a él y le dice, oiga, yo quiero ser su tutora. Me da un poco de su tiempo para ser su tutora. Y después de recuperarse del shock de ver a un estudiante que viene a invitarlo a un proceso de tutoría, Richard acepta. Y Maricruz entonces le presenta, déjenme, perdón, me voy a conectar mi cómplice, se acabe la batería. Maricruz, ok, disculpen este pequeño blip. Listo, aquí estoy de nuevo. Maricruz lo que hace es presentarle a Richard un problema que ella le presenta como diciendo, mire, vamos a empezar con un problema sencillo porque yo no sé qué tanto se acuerda usted de la geometría que estudió en la escuela. Y le presenta este problema. La idea es calcular el área de la región sombreada en esta figura, la figura que se muestra en la parte de abajo de la pantalla, dado el radio de uno de los círculos. Ese es el problema. Y como les digo, Maricruz le dice, vamos a empezar con uno sencillito porque yo no me acuerdo, yo no sé qué tanto se acuerda usted de la geometría. Lo primero que llamó la atención de Richard es que Maricruz no estaba tan interesada en que Richard encontrara la respuesta correcta. Estaba interesada en entender cómo es que Richard estaba pensando en el problema. Y entonces le pidió que a cada paso Richard explicara en voz alta las decisiones que estaba tomando. ¿Por qué estabas calculando esta cosa y no esta otra? ¿Por qué estaba tomando esta decisión y no esta otra? Que pensara en voz alta sobre el proceso que estaba siguiendo para encontrar el área sombreada. Eso es lo primero que le llamó la atención a Richard. Y después, después de unos minutos, unos 10 minutos, Richard encontró la solución al problema y con mucho orgullo se lo presentó a su tutora, a Maricruz. Y Maricruz con una sonrisa, una sonrisa discreta, digamos, le dice, bueno, está muy bien, esto está bien, pero no hemos terminado, todavía no terminamos. ¿Me puede usted explicar qué es esto? Y Maricruz entonces señaló el símbolo de pi que Richard había estado utilizando en varias ocasiones para calcular las áreas de los círculos que están involucrados en este problema. Y Richard, pues, le dice, un poco titubeante, pues, pi es claramente un número, ¿verdad? Es 3.14 algo. Y con una sonrisa un poco más grande, Maricruz le dice, bueno, eso es cierto, pero no es eso lo que le estoy preguntando. ¿Qué significa? ¿Qué significa pi? ¿Y por qué es que usted lo está utilizando para calcular el área de estos círculos? Y en ese momento, Richard, experto internacional, blanco, norteamericano, de una de las mejores universidades del mundo, le tiene que decir a Maricruz, pues, la verdad, no sé. Y a lo largo de los siguientes 15, 20 minutos, Maricruz empieza a orientar y a ofrecerle tutoría a Richard para entender el significado de pi, entender una demostración de por qué es que pi tiene un valor constante para todos los círculos, independientemente de su tamaño, y por qué es que se utiliza el modo en que se utiliza para calcular el área de un círculo, por qué es que multiplicas pi por radio al cuadrado, y por qué eso es el área de un círculo. Richard regresó a Boston, a su casa, y escribió, hizo un pequeño escrito, reflexión de su experiencia en México. Y lo que él decía es, de su encuentro con Maricruz es, mira, yo he pasado años dedicando un día a la semana para visitar salones de clases en escuelas públicas norteamericanas. Cientos de horas, miles de horas, en salones de clases norteamericanos por décadas. Y no recuerdo la última vez que escuché la voz de un estudiante en un salón de escuela pública en Estados Unidos. No recuerdo la última vez. Normalmente es el maestro que es el único que habla, y si un estudiante se atreve a hablar, lo hacen voz tan baja que no se le puede escuchar, como con miedo. Y aquí estoy yo en un ranchito, en la mitad de la nada, en un patio, en un medio de un patio polvoso, sentado con esta niña que viene conmigo para decirme, yo quiero ser su maestra, que me mira a los ojos y que me muestra con su modo de trabajar conmigo un nivel de seguridad que no he visto en los salones norteamericanos. Sentí, y esto lo dice Richard en su escrito, sentí que estaba en las manos de una experta. Sentí que estaba en las manos de una experta. Maricruz no nada más conocía muy bien sus conceptos de geometría y sabía cómo resolver problemas de geometría. Maricruz conocía una pedagogía. Era como una tutora experta que no le interesaba saber si yo resolvía bien el problema o no. Lo que le interesaba es saber cómo estaba entendiendo yo el problema, qué no me quedaba claro y lo que hacía era hacerme preguntas cada vez más precisas para acorralarme, para encontrar dónde estaba lo que yo no sabía, ayudarme a entender que no lo sabía y ayudarme a aprenderlo por primera vez. Quizás es la primera vez que entiendo qué significa pi y por qué se utiliza el modo que se utiliza para calcular el área de un círculo. Sentí que estaba en las manos de una experta. Yo recibí un correo unos días después del regreso de Richard a Boston. Un correo de su esposa, a quien yo no conocía en ese tiempo, Kirsten Olsen, que ahora es una gran amiga. Y en su correo, Kirsten me decía, Santiago, amigo, Richard vino de vuelta a casa mostrándome fotos de su viaje por México y platicándome su experiencia allá con lágrimas corriendo por sus mejillas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo conozco a Richard desde hace muchos años. Tuve la fortuna de tomar cursos con él. Y él es una de las personas más inteligentes, más brillantes que he conocido. Sumamente inteligente, metódico, claro, brillante. Pero yo nunca lo había visto mostrar ningún tipo de emoción. Era un gran, es un gran intelectual. Pero nunca lo había visto mostrar emoción. Y aquí que esta chica de 13 años lo mueve a las lágrimas. Esto es lo que es posible. Esto es lo que podemos hacer. Ya ha sido posible, ya lo hicimos, ya se ha hecho. Lo que él decía es, yo continúo visitando ahora salones de clases en Estados Unidos. Y ahora Maricruz es mi compañera constante, mi acompañante. Y me recuerda lo que es posible lograr cuando creemos en nuestros jóvenes y cuando creemos que podemos ofrecerles el apoyo necesario para que se sepan capaces de aprender y para que disfruten el aprendizaje. Y lo que él dice es, esta es una lección que es importante, que este es algo sobre lo que vale la pena pensar. Y lo hace como una reflexión para el mundo. Alguien tuvo la audacia de pensar que Maricruz y sus compañeros y los maestros a los que ellos miran para obtener guía, para obtener apoyo, son capaces de aprender y que pueden aprender de manera profunda. Y desarrollar su competencia para aprender y su gusto por aprender y con esa audacia es que se ha hecho posible cosas como estas. En fin, esta es una imagen de lo que es posible. Ya se ha logrado, ya se ha podido. Y historias como estas abundan. Hay cientos, miles de historias como estas. Pero está en nuestras manos con una herramienta que ya se ha probado, la relación tutora, hacer que todos nuestros chicos sean como Maricruz. Chicos que se saben, capaces de aprender por su cuenta, que saben aprender por su cuenta y que se pueden comer el mundo a puños. Que están listos para enseñarle algo importante a un maestro de una de las mejores universidades del mundo. Así, de ese tamaño. El cambio educativo que tenemos que promover es un cambio educativo además que conmueve a los expertos a las lágrimas. Que los conmueve hasta la médula. Esa es la medida del éxito y es la medida de la profundidad con la que tenemos que promover el cambio que tenemos que promover. Y lo que es muy importante y lo que me da mucho ánimo es que ya existe una metodología, ya existe una tecnología que nos puede permitir hacerlo. Y esa tecnología es la relación tutora. Quizá tengamos que mover y cambiar cosas de la relación tutora ahora en este nuevo contexto de pandemia, en este nuevo contexto de educación a distancia, pero es una tecnología que sabemos nos puede llevar allá, a construir una educación que haga posible que tengamos muchas maricruces en nuestro país. Y quiero empezar entonces con una pequeña reflexión que pocas veces nos hacemos los que nos enfocamos en la educación, paradójicamente. Pero este es uno de los conceptos más importantes en nuestro, es decir, es el concepto medular de la educación. Y sin embargo, pocas veces nos detendemos a pensar en qué significa aprender. ¿Qué significa aprender? ¿Cómo aprendemos de la mejor manera? Todos asumimos que uno aprende tomando clases, con que el maestro le diga qué tiene que hacer, con hacer las tareas, pasar los exámenes, y eso es aprender. Pero es una definición muy imperfecta y de hecho muy dañina del buen aprendizaje. ¿Qué es aprender? Está en el corazón de lo que tenemos que hacer como educadores, como autoridades educativas, en fin. Y sin embargo, pocas veces nos detendemos a pensar qué significa, qué significa aprender y cómo aprendemos de la mejor manera. Y por eso entonces quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, muy breve, para empezar a definir qué es aprender y cómo aprendemos de la mejor posible manera. Y les voy a pedir entonces que pensemos en lo siguiente. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que piense en lo siguiente. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. Y si eres muy modesto y no puedes pensar en algo que puedes hacer muy bien, piensa en alguien que te quiere, que te conoce bien y que te diría, tú eres muy bueno para esto. ¿Ok? Piensa en algo que sabes hacer muy bien. Ya sea porque tú lo crees o porque otros te lo dicen. Algo que sabes hacer muy bien. Y puede ser lo que sea, puede ser tocar la guitarra, cantar, bailar salsa, hacer mole, hacer buenos pasteles o galletas o andar en bicicleta o jugar fútbol, hacer carpintería, cocinar, lo que sea. Pero piensa en algo que sabes hacer muy bien. Algo en lo que dices, en esto soy un experto y estoy listo para ayudar a quien sea a aprenderlo. ¿Ok? Piensa en algo que sabes hacer muy bien. De nuevo puede ser lo que sea, bailar, jugar algún deporte, cocinar, hacer algún oficio, contar buenos chistes, hacer amigos, lo que sea. Pero algo que sabes hacer muy bien. ¿Ok? Y te voy a pedir, le voy a pedir a cada uno de ustedes que piense en lo siguiente. ¿Cómo es que lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacer eso que sabes hacer muy bien? Y la segunda es, ¿cómo es que aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué fue lo que fue necesario para que fueras aprendiendo a hacerlo cada vez mejor? Y la tercera es, ¿qué apoyos y condiciones estuvieron a tu disposición? ¿Ok? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué apoyos y condiciones estuvieron a tu disposición? Lo que les quiero pedir es que escriban brevemente en el chat sus reflexiones. ¿Qué saben hacer muy bien? ¿Cómo aprendieron a hacerlo? ¿Cómo aprendieron a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué apoyos y condiciones estuvieron a su disposición? Vamos a tomar un minuto para escribir en el chat y regresamos para acá. Entonces, piensen estas tres preguntas. Escriban en el chat una respuesta breve. ¿Qué saben hacer muy bien? ¿Y cómo lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron a hacer mejor? ¿Qué cosas les ayudaron a aprenderlo bien? Vamos a hacerlo de nuevo por un minuto. Voy a tomar el tiempo aquí. Y entonces, ahorita va a ser un momento un poco torpe de silencio, pero todos estamos pensando en algo que sabemos hacer muy bien, cómo lo aprendimos y cómo aprendimos a hacerlo cada vez mejor. Un minuto. Gracias. 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 Vista de galería. Vista de galería. Vista de galería. Exacto. En la parte de arriba de su pantalla van a ver la opción de vista de galería. Que lo tengan porque quiero que vean lo que van a responder las otras personas en el grupo. Toda la gente en el grupo a estas preguntas que voy a hacer. Pero ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente. Es bastante sencillo. Les voy a pedir que en la sección de... Déjame ver. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, ahora les voy a pedir que levanten la mano. Nada más que muestren su mano. Voy a hacer algunas preguntas. Y lo que les voy a pedir es que levanten su mano si lo que estoy diciendo aplica a su experiencia personal. Si lo que yo estoy diciendo fue útil para ustedes para aprender lo que saben hacer muy bien. Y lo que les voy a pedir nada más es que si sí, si esto, si lo que estoy diciendo aplica a su caso, levanten la mano. Que muestren su mano en la pantalla y miren al grupo en general. Quienes más están levantados a su pantalla. Y quienes todavía no tengan su cámara encendida, les pido que la tengan encendida para poder ver a todo el grupo. ¿Quién está levantado la mano? ¿Cuánta gente se ha levantado la mano? En fin, Araceli, tienes un punto. Sí, perdón. Necesitas dejar de compartir pantalla para que la galería se pueda ver más completa. Ah, ok. Si no, no podemos ver. Ok. 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 Bueno, voy a salir entonces. Ok. Vamos a hacerlo así entonces. Voy a dejar de compartir por un momento. Stop the share. Ok. Muy bien. Exacto. Vamos a hacerlo así. Entonces, les voy a pedir que voy a decir algunas cosas. Voy a hacer algunas preguntas y levante la mano si lo que estoy diciendo aplica a su caso, a su historia de aprender a hacer bien algo que aprendieron a hacer bien. Entonces, pregunto primero. Levanten su mano si esto que saben hacer muy bien era algo que estaban interesados en aprender. Nada más les pido que levanten la mano, la muestren, muestren. Sí, la muestren muy bien. Es algo que les interesaba. Mantenga la mano ahí nada más para que el grupo pueda ver. Es algo que les interesaba hacer, aprender. Muy bien. La gran mayoría de la gente está levantando su mano. Ok. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Interés. Ok. Levanten la mano si fue importante para ustedes tener a la vista a alguien que sabía hacer muy bien eso que ustedes querían aprender a hacer. Alguien que cocinara bien, alguien que supiera manejar, en fin. Levanten la mano si es así y miren al grupo. Si fue útil tener a la vista a alguien que sabía hacer esa cosa muy bien, muy bien. Y la mayoría otra vez está levantado la mano. No sé si ven el grupo, pero casi todos están levantados la mano. Muy bien. Levanten la mano también. Muchas gracias. Levanten la mano si fue importante para mejorar y para hacerlo cada vez mejor la práctica. Practicar una y otra vez, equivocarse, en fin. Hacerlo una y otra vez. Levanten la mano y miremos al grupo. Ok. Ok. Otra vez la mayoría. Prácticamente todos están levantados la mano. Ok. Muy bien. Siguiente. Levanten la mano si fue importante tener acceso a fuentes de información o información que le permitiera saber qué tan bien estaban haciendo las cosas y tener momentos de reflexión para decir qué no salió bien, qué puedo hacer mejor la siguiente vez, en fin. Tener entornos de retroalimentación y de reflexión. Levanten la mano si eso fue parte importante de su proceso de aprendizaje. Aprender a hacer algo bien. Tener acceso a información que les permitiera saber que también lo estaban haciendo y momentos para reflexionar qué estoy haciendo bien, qué no, qué puedo hacer mejor la siguiente vez. Otra vez. La gran mayoría de ustedes está levantado la mano. Estupendo. Levanten la mano si fue útil para ustedes o fue necesario para ustedes o útil tener a la mano a gente que estuviera aprendiendo esto mismo con ustedes. Hacerlo con otros. Aprender a la par de otros. Levanten la mano si esto fue parte de lo que fue importante para ustedes. Más o menos para algunos. Ok. Algunos están levantando la mano. Ok. Muy bien. No tanta gente, pero bueno, la mayoría o más de la mitad de la gente está levantando la mano. Ok. Muy bien. Muy bien. Última pregunta. Levanten la mano si esta cosa que saben hacer muy bien la aprendieron en un salón de clases. y miren al grupo. Ok. Creo que no veo una sola mano levantada. Ok. Alberto Romero. Muy bien. Alberto Romero está levantado su mano, pero nada más. Ok. Muy bien. No sé si ven a lo que voy. Déjenme empezar otra vez aquí. Estas son las condiciones clave para el buen aprendizaje. Interés. Aprendemos bien lo que nos interesa. Exposición constante a la práctica experta de alguien que sabe hacer bien lo que queremos aprender. Práctica constante. Retroalimentación. Reflexión. Colaboración. Estas son seis condiciones clave para aprender algo bien. Casi cualquier cosa que sabemos hacer muy bien la hacemos en estas condiciones. Interés. Exposición constante a la práctica que queremos aprender. Práctica. Retroalimentación. Reflexión. Colaboración. Estas son las cosas que sabemos hacer muy bien. No sé si vieron el contraste entre las manos que estaban levantadas cuando hice preguntas sobre cada una de estas cosas. Y las manos levantadas. La única mano levantada. Cuando pregunté si esto lo he aprendido en un salón de clases. Cuando uno piensa en lo que sabe hacer muy bien, lo que sale en la superficie fundamentalmente es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Uno aprende así. Uno aprende lo que le interesa. Cuando tenemos la oportunidad de ver en acción a gente que hace bien el trabajo que queremos aprender a hacer bien. Cuando podemos practicar una y otra vez. Nos equivocamos, pero reflexionamos sobre qué funcionó o qué no. Y hacemos las cosas mejor la siguiente vez. Y cuando lo hacemos a la par de otros. Eso es lo que creemos y es lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Sin embargo, lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que estamos haciendo en las escuelas, lo que hacemos en las escuelas, son dos cosas muy diferentes. Y no es una sorpresa, no debe sorprendernos, que lo que sabemos hacer muy bien es casi siempre a lo que no aprendimos en un salón de clases. Porque lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hacemos en las escuelas, son dos cosas muy distintas. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. Eso es fundamentalmente lo que aprendemos en la escuela. A sentarnos calladitos, a hacer lo que nos dice el maestro, a obedecer, a entender qué es lo que el maestro espera de nosotros y hacerlo. Y eso en el caso de quienes salen bien en la escuela. Hay quienes se rebelan y prefieren no hacerlo. Y creo que entiendo por qué prefieren no hacerlo. Pero fundamentalmente lo que aprendemos en la escuela es a que nos enseñen. O sea, aprendemos obediencia, aprendemos a callarnos, aprendemos a obedecer, a cumplir con lo que nos dice la autoridad. Y no quiero decir con esto que aprender esas cosas no es importante. Siempre es importante aprender a entender y responder a las expectativas de nuestra autoridad. Eso es fundamental, es muy importante. El problema es cuando eso es la gran mayoría de lo que aprendemos. Cuando eso es el grueso de lo que aprendemos. Y el problema es, la razón por la que eso es un problema, es porque aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que la mayoría de ustedes han levantado la mano cuando hago estas preguntas de si lo que aprendiste te interesaba, si necesitabas tener a la mano a alguien y a la vista, alguien que supiera hacerlo, si necesitabas practicar, todo ese tipo de cosas. La gran mayoría de ustedes levanta la mano. Pero cuando les pregunto si lo aprenden en un salón de clases, casi nadie la levanta. Aprender a que aprender y aprender a que te enseñen son dos cosas muy distintas. Y no quiero decir con esto que no hay que aprender a que te enseñen. Es importante aprender a entender lo que te pide la autoridad y responder de una manera íntegra, una manera consciente a lo que la autoridad te pide. Pero tenemos que hacer mucho más por cultivar y priorizar el lado izquierdo. Aprender a aprender. Y eso es algo que las redes de tutoría nos están ayudando a hacer. Entonces, lo que es la buena noticia es que tenemos una tecnología que nos puede permitir aprender a hacerlo y de una manera muy potente. A final de cuentas, y esta es la proposición básica que quiero dejar en sus corazones el día de hoy, aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Es eso. De eso se trata. Si uno piensa, estoy casi seguro que al pensar en las cosas que saben hacer muy bien, piensan en eso y lo recuerdan con mucha satisfacción, con mucho gusto. Y pueden pensar en los momentos en que lo fueron aprendiendo como un ejercicio de libertad. Como qué significa ejercer la libertad de la manera más plena posible, que es alrededor de preguntas que me importan, de proyectos de aprender cosas que me importan. Y hacerlo en mi propio tiempo, a mi propio paso, en mis propios términos. Y dedicando todo el tiempo que le quiera dedicar. Pero cuando yo decido, no cuando otros me dicen que lo tengo que hacer. Aprender es una práctica de libertad. Y en el corazón de esta idea, y en esta idea está el corazón de la educación que tenemos que mover hacia adelante. El aprendizaje como una práctica de libertad. La mala noticia es que esta idea, que es muy sencilla, es muy difícil de ver en nuestros salones de clase, en nuestras escuelas y en nuestros sistemas educativos. Y es muy difícil de ver el aprendizaje como práctica de libertad ahí. Porque los sistemas escolares diseñados, los sistemas escolares no fueron diseñados para el buen aprendizaje. Esa es la mala noticia. O sea, nuestros salones de clases, escuelas y sistemas educativos no fueron diseñados para promover el buen aprendizaje. Fueron diseñados con otros tres propósitos. Tres funciones históricas que ha cumplido la escuela obligatoria, que son la custodia, cuidar de los niños mientras los papás están trabajando. El control. Tener un mecanismo de control social. Y la clasificación. Tener un mecanismo para clasificar a los estudiantes, para determinar quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades. Esto es históricamente lo que la escuela ha estado diseñado para hacer y que ha hecho relativamente bien. O sea, especialmente ahora en tiempos de la pandemia, nos damos cuenta de lo importante que es tener un lugar a donde mandar a nuestros niños mientras estamos trabajando. O sea, yo tengo ahora aquí con mi esposa que compartir la labor de cuidar a nuestros niños de tiempo completo porque no tienen escuela. Y no saben cómo extraño a los maestros ahora y qué tan profundamente aprecio el trabajo que hacen. Simplemente cuidar a nuestros niños mientras nosotros podemos dedicarnos a trabajar. Este es un rol muy importante que yo creo ha jugado y tiene que seguir jugando la escuela. Las otras dos son más debatibles. Control, clasificación. Debemos preguntarnos si estas son cosas que la escuela tiene que seguir haciendo. Pero son tres cosas que la escuela está diseñada para hacer y que ha hecho muy bien. brevemente la escuela obligatoria que conocemos fue una invención de las sociedades industriales, de la revolución industrial que se generó en los tiempos en que estaban llegando grandes oleadas de migrantes a las nuevas ciudades, a las ciudades emergentes para trabajar en las fábricas. Y mientras en el campo era fácil tener a los niños contigo trabajando, trabajando el campo, haciendo las labores que hacían los adultos en las fábricas ya no era seguro tener a los niños. Entonces era necesario mandar a los niños a otro lugar mientras los papás trabajaban. Y de ahí la función tan importante de custodia que empezó a jugar la escuela. La escuela se convirtió en una solución a este problema muy importante de cuidar a los niños mientras los adultos trabajaban. El otro asunto era el tener un mecanismo de control social. Era necesario con estas oleadas, miles, millones de personas que estaban llegando en oleadas a las nuevas ciudades. Era necesario tener un mecanismo de control social para evitar el caos que podía derivarse de esta llegada en masa de gente a las ciudades. Mecanismo de control social y la escuela ayudó a resolver este problema. Y la clasificación, o sea, la idea de que no todos iban a tener acceso a puestos de liderazgo en las fábricas, por ejemplo. Entonces era necesario, según se decidió entonces, las sociedades decidieron en ese tiempo, las nuevas sociedades industriales, tener un mecanismo para clasificar y para definir quién va, quién tiene más posibilidad o a quién le vamos a dar la oportunidad de convertirse en el gerente de la fábrica o el director de la fábrica o en el dueño y quiénes van a ofrecer la mano de obra. Históricamente esto es lo que la escuela convencional se diseñó para hacer y que hace muy bien. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva del aprendizaje, lo que nos queda muy claro es que la escuela convencional no nada más es una tecnología muy imperfecta, sino que se interpone, obstruye el buen aprendizaje. Hay muchos críticos de la escolarización desde los 70s, Iván Illich, John Holt, Jonathan Cossol, que decían que si uno tiene tu idea, que promovían ideas como la siguiente. Lo que decía algunos de ellos es, si tuviéramos que inventar un entorno en el que se mata la creatividad y el gusto por aprender de los niños, lo que inventaríamos es un salón de clases. O sea, un espacio donde todos tienen que hacer al mismo tiempo lo que les dice el maestro, en un bloque de una hora y después de una hora se van a la siguiente clase y luego a la siguiente y luego a la siguiente con tareas discretas, simples, rutinarias. Y así pasas el día, ¿no? Lo que uno hace así es matar la capacidad de aprender y la creatividad que tienen consigo los niños y que tienen al nacer. Déjenme mostrar, darles nada más un dato básico que me parece muy importante. Hay una medición, hay una prueba para medir la capacidad creativa de la gente, que se llama el Torrance, no me acuerdo del segundo nombre, es una combinación de nombres. Pero es una medida, es un examen de creatividad, digamos, una prueba de creatividad. Y se ha utilizado para medir el pensamiento creativo de la gente desde que tiene dos años hasta los 21. Se ha aplicado a lo largo de los años a generaciones de niños que van creciendo y se vuelven adultos. Cuando los niños tienen dos años, el porcentaje de estudiantes, el porcentaje de niños que califican como genios creativos, genios creativos, no nada más que tienen algo de creatividad, sino genios creativos. Tienen las mejores ideas, las ideas más disparatadas, piensan afuera de la caja, en fin. El porcentaje de los niños que a los dos años son genios creativos es 98%. 98%. Les ayúdenme a pensar cuál creen que sea el porcentaje, esto nada más le hagan una figura en su cabeza, pero cuál creen ustedes que sea el porcentaje de genios creativos a los 21 años, cuando la gente tiene 21 años. Piensen en un número, es 98% cuando son niños, cuando tienen dos años. Ok, bueno, ya tienen un número en su mente. El porcentaje de genios creativos a los 21 años es 3%. 3%. Y esta tragedia la podemos atribuir en gran medida a la escuela. No estoy diciendo aquí que los maestros sean malos o que los directores sean villanos o que las autoridades educativas sean crueles. No es algo que estemos produciendo intencionalmente, pero es lo que resulta de llevar nuestras clases convencionales como las llevamos, aun cuando no sea nuestra intención. Voy a hablar un poquito más sobre esto, pero aquí está fundamentalmente la unidad básica que tenemos que cambiar si lo que queremos es promover el aprendizaje como práctica de libertad, el aprendizaje que vale la pena, el aprendizaje que genera en la gente su capacidad para aprender y su deseo de aprender y su confianza en su propia capacidad para hacerlo y su gozo por aprender. Esta es la unidad básica que tenemos que cambiar y es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico fundamentalmente es la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ese es el núcleo pedagógico y esa es la unidad básica que tenemos que intervenir. La naturaleza del vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Históricamente, el núcleo pedagógico se ve más o menos así. Es un vínculo en las relaciones, el núcleo pedagógico son verticales. Hay una distinción muy clara entre quién sabe y quién no. Hay una distinción muy clara, jerárquica, autoritaria, entre el que dice lo que se tiene que hacer y el que tiene que obedecer. El que enseña y el que aprende. Es muy claro, es así, es clarísimo en un salón de clases convencional quién es el que sabe y quién es el que no. ¿Quién es el que enseña y quién es el que aprende? ¿Quién es el que dice lo que tiene que hacer y quién es el que tiene que obedecer? ¿Verdad? Es así, es así. Y lo que nos está mostrando la investigación en psicología y los estudios psicométricos y los estudios de análisis de los factores que impactan más profundamente el aprendizaje de los estudiantes, lo que nos está mostrando es que el buen aprendizaje sucede no en relaciones así, sino en relaciones así. Sucede en diálogo, sucede en conversación y en conversación en pie de igualdad, en conversación entre personas que se influyen así entre sí, que se cambian entre sí. Son relaciones en que las dos personas aprenden, no nada más uno, las dos personas aprenden, las dos personas se transforman en el intercambio a través del diálogo. Es así donde sucede el buen aprendizaje y por eso es que es tan importante cambiar el núcleo pedagógico primero. Primero porque aquí es donde se juega el aprendizaje. En el núcleo pedagógico es donde se cambia, se juega el aprendizaje. Uno puede cambiar muchas cosas. Uno puede cambiar los planes y programas de estudios, uno puede cambiar el currículo, uno puede crear nuevos libros de texto, uno puede mandar computadoras a las escuelas, uno puede tener ahora conexión a internet, uno puede dar clases por televisión, uno puede empezar a pensar que valorar a los maestros va a cambiar las cosas, uno puede crear nuevos exámenes, nuevas tecnologías, uno puede reparar las ventanas de su salón. De clases, si esto no cambia, si el núcleo pedagógico no cambia, el aprendizaje no va a cambiar. A pesar de que uno cambie todas estas otras cosas. El núcleo pedagógico es donde el aprendizaje sucede o no, y es ahí donde tienen que cambiar las cosas. Pero también es importante cambiar el núcleo pedagógico porque ahí se juega la democracia. Piensen de nuevo, pensemos de nuevo en el tipo de vínculos que caracterizan a la escolarización convencional, a la práctica pedagógica convencional, que es así, uno encima del otro. Un vínculo jerárquico entre quien sabe y quien no, quien dice lo que tiene que hacer y quien tiene que hacerlo. Si nuestros chicos están expuestos a este tipo de relación, independientemente de qué tan cariñoso, qué tan comprometido es el maestro que está aquí, pero cuando la naturaleza y el vínculo es así, las mentalidades, las actitudes, los comportamientos que estamos cultivando, de nuevo, no necesariamente de manera intencional, pero de manera rotunda, aun cuando no sea intencional, son las actitudes, las mentalidades, los comportamientos que se requieren para los regímenes autoritarios, para las dictaduras. En las democracias, el vínculo entre autoridad y ciudadano no es así, es así. El núcleo pedagógico es en gran medida un modelo en pequeña escala del vínculo entre el Estado y el ciudadano. El maestro es el representante del Estado, el niño es el futuro ciudadano. Si queremos cultivar democracias, tenemos que generar vínculos entre el Estado y el ciudadano, entre el maestro y el aprendiz, que son más así, que son de diálogo, de aprendizaje mutuo. Son relaciones en las que las dos partes aprenden entre sí y que se transforman en el proceso. Entonces, cambiar el núcleo pedagógico es importante no solo porque ahí se juega el aprendizaje, sino también porque ahí se juega la democracia. Ya sé que ya me pasé en tiempo, Angelita, discúlpeme. Voy a dedicar, voy a tomar unos 10 minutos más si está bien, nada más para redondear. Pero aquí es fundamentalmente donde se juega el aprendizaje, donde se juega la democracia. Y, de nuevo, la buena noticia es que las redes de tutoría están transformando de raíz el núcleo pedagógico. Están creando vínculos entre maestros y estudiantes, que son vínculos de diálogo, de cuidado, de solidaridad, de aprendizaje mutuo. Y tenemos ahí, de nuevo, una estrategia, una herramienta sumamente sólida, no solo para fomentar mejor aprendizaje. Lo que están haciendo cuando practican con bien la relación tutora es cultivar la democracia. Están cultivando la democracia cuando cambia el núcleo pedagógico de esta manera. Voy a saltarme esto rápido para decirlo en tres frases. Entonces, no se preocupen, yo les haré llegar todas estas diapositivas con todos los análisis y metanálisis y este tipo de rollos. Pero fundamentalmente lo que les quiero comunicar es que lo que nos está mostrando con mucha claridad, con cada vez más claridad la investigación educativa sobre la buena enseñanza, sobre el buen liderazgo de las escuelas y sobre el buen liderazgo de los sistemas educativos, se puede reducir a tres frases, tres fases básicas. Los buenos maestros, los mejores maestros aprenden con sus estudiantes. Los buenos directores, los mejores directores aprenden con sus maestros. Y los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Eso es, eso es, así de sencillo. Así, así, les estoy ahorrando muchas horas de leer papers aburridos, artículos aburridos de investigación educativa. Fundamentalmente esto es lo que nos dicen. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes, los buenos directores escolares aprenden con sus maestros, los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Miren, estaban, cada uno de ustedes pensó en algo que saben hacer muy bien y cómo aprendieron a hacerlo. Y pensamos en las cosas, en las condiciones que nos ayudan a aprender bien. Interés, exposición constante a la práctica que quiero yo aprender. Práctica constante, retroalimentación, reflexión, colaboración. Todos pensaron en este tipo de condiciones. Y una de las condiciones más importantes, como decíamos, es tener a la vista a alguien que sabe hacer bien lo que yo quiero aprender a hacer. Nuestra colega Magdalena, que aprendió danza folclórica, tenía a la vista a gente, a bailarines profesionales, extraordinarios, que podía ver, verlos en acción, ver cómo lo hacían. Nuestra colega que sabe hacer pasta, nuestra colega que sabe hacer espagueti, tenía a la vista a su abuelita o a su mamá y la veía hacer la pasta. Si uno quiere aprender a fútbol, lo mejor que uno puede hacer es ver a jugadores expertos de fútbol, ver en la práctica cómo se ve la destreza que yo quiero aprender. Es decir, exposición constante a la práctica que uno quiere aprender y esto aplica a lo que sea, a la carpintería, a la investigación científica, a los oficios, a los hobbies, a los deportes, lo que sea. Para aprender algo bien tengo que tener acceso y tengo que tener a la vista a gente que sabe hacerlo bien y verlos hacerlo en vivo, en la práctica. Muy bien, vamos brevemente, le quiero nada más brevemente invitarlos a pensar en aprender, aprender académicamente como una práctica, como algo que uno puede aprender a hacer a lo largo del tiempo cada vez mejor. Aprender como una práctica, la práctica de aprender. Y recuerden la idea, vamos a juntar dos ideas. La primera idea es, para aprender algo bien necesito tener a la vista a alguien que lo sabe hacer bien. Y la idea de que aprender es una práctica, es algo que podemos aprender a hacer cada vez mejor. Yo no recuerdo, en todo mi paso por la escuela, y miren que pasé por la escuela muchos años y con muy buenas calificaciones, pero eso no importa. Estuve en toda la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y luego la maestría, y mi doctorado, y mi postdoctorado. Todos estos años de escuela. No recuerdo haber visto en una sola ocasión, en una sola ocasión, en todas estas horas, miles, millones de horas que he pasado en salones de clases. No recuerdo haber visto una sola vez a un maestro aprendiendo, a un maestro modelando la práctica de aprender. Así como un jugador de fútbol le muestra al que está aprendiendo a jugar fútbol, cómo se juega fútbol. O así como una cocinera experta le muestra a su hija cómo se cocina la pasta o el espagueti. O así como un bailarín experto le muestra a un aprendiz de bailarín cómo se baila. Yo no recuerdo haber visto en mi escuela, en ningún momento, en un salón de clases, a un maestro que me mostrara cómo se hace eso de aprender. ¿Cómo se hace? Aprender es algo que hacía el maestro a escondidas mientras planeaba la clase. Pero al llegar al salón lo que hacía era enseñar. No aprender. Y aprender es algo que se esperaba que hiciéramos nosotros por nuestra cuenta, al hacer la tarea, al preparar los exámenes, en fin. Pero al entrar al salón de clases lo que hacemos es nada más escuchar. No aprender, no la práctica de aprender. No aprender como práctica. Y por eso es que no debe sorprendernos que los pocos afortunados y los pocos que se esfuerzan lo suficiente para sacar muy buenas calificaciones y tener éxito en la escuela y pasar los exámenes a la universidad, en fin, que la gran mayoría de estos pocos afortunados, que la gran mayoría, cuando pasan a la universidad, tienen dificultades para aprender por su cuenta. No es culpa de los estudiantes, es lo que hemos hecho con ellos. Es como si creáramos institutos y escuelas para jugar fútbol y dividiéramos el currículo en clasesitas. Uno es sobre las patadas, otro es sobre las pelotas, el otro es sobre las reglas del juego, el otro es sobre los árbitros, el otro es sobre las porras, el otro es sobre los uniformes, la otra clase va a ser sobre las dimensiones de la cancha y cómo se crea una cancha de fútbol, el otro es sobre las porterías, el otro, en fin. Y hacemos todo nuestro currículo y creamos nuestras pequeñas clasecitas de cada una de estas cosas. Pedirle a los niños que sepan aprender cuando no les mostramos cómo aprender, es como si creáramos este tipo de escuela de fútbol y esperáramos que supieran jugar fútbol sin darles nunca la oportunidad de ver un partido de fútbol o de jugar fútbol. Y entonces muy seguramente lo que estaríamos creando con este instituto de fútbol es gente con sus altos certificados y calificaciones y sus cosas sobre jugar fútbol que no tendrían ni idea de cómo jugar fútbol cuando salieran de la escuela. Aprender se aprende en la práctica y se aprende teniendo a la vista a gente que está aprendiendo, que es un aprendiz más experto que nos muestra cómo se ve aprender de nuevo. Y no me sorprende que estos sean los resultados de la investigación, que los mejores maestros son aquellos que están aprendiendo con sus estudiantes, que hacen de su aprendizaje una práctica visible. Y lo mismo los mejores directores y los mejores sistemas educativos. Es aprender, crear las condiciones para que todos aprendan y tú aprendes a la par de los otros sobre lo que funciona, sobre lo que no, en fin. Eso es. Y otra vez la buena noticia es que la relación tutora está ayudando a hacer esto. La relación tutora hace transparente la práctica de aprender, la pone a la vista de todos. Los maestros a veces se convierten en aprendices y los estudiantes se convierten en maestros. Y entonces lo que pasa así es que lo que uno va creando es una cultura, un ambiente en que el aprendizaje está a la vista de todos. Es una práctica que está a la vista de todos. Y no es receta mágica, o sea, no es magia. Es que si uno está en un ambiente donde se habla otro idioma, uno va a aprender el idioma. Si uno está en un ambiente donde se juega fútbol, uno va a aprender a jugar fútbol. Si uno está en un ambiente donde se aprende como práctica, o sea, donde el aprendizaje es una práctica visible, uno va a aprender a aprender. Así de sencillo. Así de sencillo y así de distinto de lo que hace la escuela convencional. En fin, la relación tutora nos ayuda a crear este tipo de entornos donde el aprendizaje se convierte en una práctica visible. Y entonces les permite a los chicos ver cómo se ve la práctica de aprender y entonces saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Los sistemas educativos del futuro, si el futuro ha de ser brillante, luminoso, digamos, van a ser sistemas donde aprender es la tarea de todos. En el aula, en la escuela, en la zona, en la región, en el estado, en el país. Donde todos aprenden. Donde aprender es la práctica de todos. Es la tarea de todos y todos aprendemos en público de aquellos con los que trabajamos. Voy a decir nada más muy brevemente, porque sé que ya me pasé por bastante del tiempo que me habían asignado. Pero hacer esto, cambiar el núcleo pedagógico y crear sistemas, escuelas, regiones, zonas, donde aprender es la tarea de todos, supone un cambio cultural profundo y necesita un cambio cultural generalizado. O sea, es un cambio de raíz de cómo hemos venido pensando en la educación y cómo la hemos venido practicando. Los maestros, los líderes, los investigadores de la educación, las autoridades educativas. Requiere un cambio cultural sumamente profundo y requiere un cambio cultural que se generalice. Y lo que quiero decir nada más brevemente, que estas son ideas que discuto en mi libro más reciente con más detalle, es que a lo largo de la historia, es decir, lo que queremos estar de acuerdo es lo que necesitamos es un cambio cultural muy profundo. Y lo que sabemos es que a lo largo de la historia los agentes más potentes de cambio cultural han sido los movimientos sociales. No las burocracias, sino los movimientos sociales. Aquí no me estoy refiriendo a la dimensión que muchos movimientos sociales tienen de la protesta y la violencia y las manifestaciones. Este es un recurso que algunos movimientos sociales deciden ocupar cuando no tienen otro recurso. Pero me estoy refiriendo aquí a los movimientos sociales como un vehículo de renovación cultural. Es lo que está haciendo el movimiento feminista. El movimiento feminista, por supuesto, busca nuevas leyes, tiene que marchar en las calles. Pero una de las cosas más importantes que están en su agenda es cambiar la naturaleza del vínculo entre mujeres y hombres. Que ha sido históricamente un vínculo así. Un vínculo autoritario, basado en el control, desigual. Y creo que el movimiento feminista lo que está haciendo, y afortunadamente lo está haciendo cada vez con más éxito, es cambiar la relación para que el vínculo entre hombres y mujeres no sea así, sino así, otra vez. Es lo mismo que los movimientos indígenas, el ejército zapatista, los movimientos indígenas a lo largo del mundo están tratando de hacer. Cambiar la naturaleza del vínculo de los poderosos con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. De relaciones que son así, relaciones opresivas y de explotación, por relaciones que sean de diálogo, de aprendizaje mutuo. Que las dos partes se cambien en el proceso de interactuar. Y lo mismo con varios de los movimientos sociales que hemos conocido. A lo que me refiero, pues, es a que los movimientos sociales ofrecen una metáfora muy potente para cómo debemos pensar y promover el cambio educativo. En el modo en que operan los movimientos sociales están varias de las claves sobre cómo podemos repensar, reimaginar y rehacer la educación en el país. No voy a centrarme mucho más en esto. De nuevo, esto lo pueden ver en las diapositivas y en el libro, si se animan a leerlo. Lo que les quiero decir es que Red de Tutoría es uno de los ejemplos que he encontrado alrededor del mundo que están haciendo esto. Que están cambiando el núcleo pedagógico de raíz. Lo han logrado a gran escala en algunos momentos de su historia. Y que están mostrando resultados contundentes en términos del aprendizaje de los estudiantes. Y todos estos ejemplos que voy a mostrar son ejemplos que la gente está diciendo, los expertos están diciendo que son movimientos sociales, que funcionan como un movimiento social. Red de Tutoría es uno de ellos. El primero en decir que esto era un movimiento social fue Richard Elmore de Harvard, de quien hablé más temprano. Escuela Nueva en Colombia es otro ejemplo de un movimiento extraordinario de renovación pedagógica en las escuelas rurales en el país que llegó a 20,000 escuelas a lo largo de todo el país. Gracias a Escuela Nueva, por ejemplo, a finales de los 90, los chicos en escuelas rurales multigrado estaban teniendo mejores niveles de logro escolar que los chicos en las ciudades. Esto es Escuela Nueva. El aprendizaje va ya basado en proyectos en la India que llegó a alrededor de 38,000 escuelas en el estado del sur de la India, el Tamil Nadu, y las escuelas comunitarias de Egipto. Todos estos son ejemplos que han surgido en distintos momentos, con distintas estrategias, pero que fundamentalmente han logrado cambiar de raíz el núcleo pedagógico, han creado vínculos mucho más horizontales de diálogo, de aprendizaje mutuo entre maestros y estudiantes, han logrado hacerlo en escala y han mostrado resultados contundentes en términos de logro escolar. Entonces, lo que quiero decir es, como decía el doctor Gabriel en su apertura, en la red de tutoría, la red de tutoría y el trabajo que ustedes están avanzando ahora, está la vanguardia, está punta de lanza de lo que puede ser la educación en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo. Así de importante, así de chiquito el proyecto que tienen en sus manos. Fundamentalmente, lo que estos movimientos están haciendo es cambiar la gramática escolar o sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Esto no es la tabla, o sea, la van a tener en las diapositivas que comparta con el grupo, no se preocupen, no tienen que copiar o tomar fotos o nada. Las diapositivas se las hago llegar a Juan Pedro para que las distribuya entre el grupo, pero fundamentalmente lo que se está haciendo es cambiar la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Aquí lo que hablo es de los ámbitos que uno tiene que ocupar para liberar el aprendizaje. Quiero nada más cerrar con algunas reflexiones alrededor de los tiempos actuales. Son tiempos muy difíciles, tiempos muy aterradores en muchos sentidos. Y quería ofrecer cinco ideas fundamentales para promover el cambio educativo en tiempos de pandemia. El primero es que la prioridad ahorita es la salud y la sobrevivencia. Si logramos eso, ya estamos, o sea, podemos decir que hemos tenido un grado de éxito muy importante, pero asegurar la salud y la sobrevivencia, eso va a ser lo fundamental. Eso es lo que tenemos que asegurar antes que pensemos en cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo primero. Ahora, la pandemia nos ofrece la oportunidad de simplificar. En vez de pensar en atiborrar a nuestros niños con todas las actividades, tareas, todo el currículo, simplificar qué es lo que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer como resultado de su trabajo con nosotros. Y debemos ser capaces de decirlo en un párrafo o en una frase. ¿Qué es lo que queremos que sepan y sean capaces de hacer? Y mover todo alrededor de ese propósito fundamental desde nuestra perspectiva. Aprender a aprender por tu cuenta debe estar en el centro de nuestro trabajo. Y el currículo es un apoyo extra, algo que nos puede ayudar, pero el propósito es asegurar que nuestros niños saben aprender por su cuenta. Y a eso enfocamos nuestro esfuerzo. Y en función de eso, vamos moviendo las piezas que tenemos que mover para lograr eso. Pero lo que tenemos que hacer es simplificar qué son las dos, tres cosas fundamentales que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer, no para salir bien en la escuela, sino para salir bien en la vida. Y esas son dos cosas distintas ahorita. Salir bien en la escuela y salir bien en la vida son dos cosas muy distintas y tenemos que asegurar que las equiparamos. Que salir bien en la vida, en la escuela, significa salir bien en la vida. Y para hacerlo, aprender a aprender es fundamental. priorizar el aprendizaje y la pedagogía antes que la tecnología. Ahorita va a haber mucho esfuerzo y mucho entusiasmo por las nuevas tecnologías y las conexiones a internet y los seminarios en línea, todo este tipo de cosas. Pero lo fundamental es priorizar el aprendizaje y la pedagogía, no la tecnología. Que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y la pedagogía y no al revés. No desperdiciar una buena crisis. Crisis, según dicen los chinos, es un término que significa o el término crisis en China significa dos cosas. Es la combinación de dos conceptos. Uno es peligro, el otro es oportunidad. Y lo que tenemos que pensar es cómo aprovechamos esta pandemia como una oportunidad para crear la alternativa educativa que necesitamos. No nada más para librarla, sino para asegurar que en efecto estamos preparando a nuestros niños para que se conozcan a sí mismos, para que aprendan por su cuenta, para que cuiden de otros, para que mejoren el mundo. Vamos a estar en una circunstancia en que los niños van a tener mucho más tiempo disponible, que al menos tenemos esa como posibilidad, que no es necesario que les organicemos a los niños el tiempo en bloques de 50 minutos. Es muy posible que tengan mucha más libertad de tiempo, mucha más flexibilidad. ¿Cómo no aprovechamos eso como la ocasión para que se involucren en temas, en problemas, en asuntos que de verdad les interesen y practiquen el aprendizaje por cuenta propia? Lo que tenemos que hacer es cómo pensar en, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo crear entornos en los que haya momentos de interacción personal muy, muy robusta, muy, muy cercana y luego momentos en que la gente regresa a sus lugares a hacer su trabajo. Pero el trabajo es asegurar que estamos preparando a nuestros niños para aprender por su cuenta. Si algo nos revela esta pandemia, de hecho, y el cierre de las escuelas es que tampoco las escuelas han sido capaces de cultivar la capacidad de aprender por su cuenta entre nuestros chicos. O sea, si lo hubieran sabido hacer, la pandemia no hubiera creado la crisis que creó en el aprendizaje porque los niños ya sabrían qué hacer y esto hemos visto con los niños de la que trabajan en las redes de tutoría que saben cómo seguir aprendiendo independientemente de que el maestro esté en el salón o no. O sea, siguen estudiando los fines de semana, en las tardes, en algunos casos les piden las llaves de la escuela del maestro para seguir estudiando antes de que el maestro llegue o los fines de semana mientras el maestro no está. Los chicos ya saben cómo aprender por su cuenta y lo quieren hacer y entonces no importa que la escuela se cierre, pueden seguir aprendiendo. Entonces, esto es muy importante. Aprovechemos la crisis como la oportunidad para crear la alternativa de lo que viene y que sea una alternativa mejor. Y finalmente, asegurar que actuamos, aprendemos y mejoramos colectivamente en la marcha. Yo estoy, lo que les quiero decir es con las redes de tutoría tenemos una propuesta, una herramienta, una tecnología que ha sido sumamente efectiva en los contextos en los que se generó. Contextos de escuelas multigrado, escuelas marginadas, con pocos estudiantes, etcétera. Ahí funcionó muy bien y una herramienta que funcionó muy bien en los tiempos en los que había escuela todos los días. Yo estoy seguro que gran parte de lo que hace la relación tutora se tiene que mantener ahora en tiempos de pandemia y hacia adelante. Pero también es posible que haya muchas cosas que tengamos que cambiar. Por ejemplo, cómo aprovechamos los ambientes en línea para seguir promoviendo la tutoría, para seguir aprendiendo en profundidad, para entablar buenas relaciones de diálogo, en fin. Son preguntas que todavía quedan un poco abiertas y que estamos empezando a explorar. Pero es un momento ahora de aprovechar lo que ya sabemos y sabemos hacer muy bien. Conocer, por ejemplo, en profundidad la relación tutora va a ser muy importante. Pero estar abiertos también a pensar cómo construimos. Lo que quiero decir es lo siguiente. El trabajo que les toca a ustedes no es nada más implementar la tutoría. Ese no es su trabajo. El trabajo es aprovechar la tutoría para reinventar la escuela pública, para crear la escuela pública que necesitamos para nuestros niños, para el futuro. Eso es. Ese es el proyecto. No es implementar la relación tutora, sino aprovecharla para construir la nueva educación que necesitamos, la nueva escuela que necesitamos. Y tenemos una oportunidad extraordinaria para hacerlo. Termino con una pequeña cita que me encontré en Twitter y que me gustó mucho y que dice lo siguiente y que creo que resume de una manera que a mí me gusta mucho la naturaleza y el trabajo que tenemos delante. Por algunos siglos, Sapiens ha intentado semejarse a las máquinas. Ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer tareas repetitivas de manera confiable. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens en ser máquinas. Sapiens debe ahora reaprender a ser humano. Eso es. De eso se trata. De lo que se trata es de aprender a ser humanos nuevamente. La escolarización como la conocemos nos ha deshumanizado. Nos ha deshumanizado y nos puede deshumanizar aún más si no tomamos acción para construir la educación del futuro. Si dejamos las cosas al vaivén del destino, lo más probable es que la escuela convencional regrese con mucha mayor fuerza y se instale para no irse. Ya se instale de manera definitiva y que sea imposible echarla para atrás. Esa es la ocasión para no permitir que eso suceda. Es la ocasión para retomar la prioridad que es el proyecto humano para hacer lo posible en nuestras interacciones cotidianas con la gente con la que trabajamos, con nuestros estudiantes, con nuestros maestros, con nuestros directores, con nuestras autoridades educativas y para reinventar la educación. De eso se trata el proyecto. Es un proyecto que a mí me entusiasma mucho, del que me dará mucho gusto tomar parte, ser parte y me voy a callar ya porque he hablado demasiado. Déjenme dejarles aquí nada más. Este es mi nuevo libro. Varias de las ideas que aquí he mencionado están en este libro que ya está publicado. Se llama Liberar el aprendizaje. Está disponible en México y aquí está mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, mi página web también en caso de que quieran ver en más detalle algunas de las cosas que he estado publicando, en fin, o las cosas que estoy haciendo. Muchísimas gracias. Ya me callo, Angelita, que ya debe estar pobrecita, muy ansiosa porque me callen. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Viene un tiempo de mucho trabajo, pero que también ofrece muchas posibilidades. Muchísimas gracias. Bueno, no estoy ansiosa. Estaba ansiosa porque no pude, por la conexión al internet, no pude estar pendiente al 100 en todo, pero vamos a leer y a documentar para ver lo que me perdí. Pues, agradecer. Todavía sigue una parte para preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, si me permite unos minutitos, por favor, quiero presentar al maestro Manuel Eladio Hernández Herrera, director académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, que también se encuentra con nosotros. no presenté hace un momento porque luego nuestra subsecretaria pues tiene el tiempo medido y había que aprovechar los tiempos y ya no lo presenté, pero pues ahorita le agradecemos su presencia y pues también a través de él pues hacerle llegar nuestro agradecimiento a la subsecretaria, a la maestra Alejandra Domínguez Narváez por habernos acompañado. Tenía también otra actividad y ya no se pudo quedar, pero estuvo una parte de la conferencia pues a través del maestro Manuel hacerle llegar nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros, habernos compartido unos minutos de su tiempo. También quiero aprovechar para mencionar que están los jefes de sector, de los 21 sectores con nosotros, pues además de la presencia de nuestros tutores que nos están siendo gran apoyo de otros estados, ¿verdad? y lógicamente nuestro equipo base en Puebla. Entonces, pues después de interrumpir un momento para esto, pues ahora sí vamos a ver cuáles son las preguntas que han formado. Maestra Ángela. Sí, maestro, diga. Le suplicaría abremos un espacio para darle las gracias al maestro Manuel porque bueno, él es una pieza importante en que este proyecto haya sido destinado al visto bueno de la subsecretaria, maestra. Entonces quisiera hacer la palabra al maestro para que brevemente destine un mensaje a los compañeros porque sé que hemos interrumpido una reunión con él que tiene de manera presencial allá en la secretaría y entonces no queremos robarle más espacio le cedemos la palabra a maestro Manuel. Claro que sí, con todo gusto. Lo escuchamos. Sí, maestro Manuel, lo escuchamos. Parece que no nos está escuchando maestra y maestro Omar. Sí, este nos escucha maestro Manuel para que podamos recibir su mensaje. No, maestro Omar. Pues, bueno, si gustan, mientras... Maestro Omar, ¿está en el maestro Manuel? Sí, sí, está el maestro Manuel. Tiene, me imagino, problemas de conexión porque se quedó fija la imagen. Ah, ya. Pues, si no, igual y cuando se pueda conectar, nada más que nos diga. ¿Les parece? Entonces, proseguimos y en cuanto esté el maestro, hacemos el espacio, maestro, por favor. Ok. Entonces, maestro Juan Pedro, seguimos con la serie de preguntas. No sé quién haya levantado la mano. Sí, maestra Angelita, antes que nada, Santiago, muchísimas gracias por tu fantástica, potente, como tú dices, participación. Creo que nos ayuda muchísimo justo en este momento en el que estamos iniciando un proceso de formación intensiva para este equipo de los 21 tutores y en esta primera fase en la que estas 56 escuelas comenzarán a arrancar, pero que está proyectada a un número más amplio todavía de los 21 sectores a partir de precisamente el interés mostrado por los jefes de sector, por supervisores y por otras figuras que estuvieron impulsando desde comunidades de aprendizaje, luego con el PEMBLE y con la EIMBLE y todo este proceso de implementación de la tutoría. Y como bien dices, el desafío ahora es mucho más fuerte porque se trata precisamente de volver a reconstruir o rehacer una nueva escuela, pues, aprovechando precisamente la tutoría. Quisiera, antes de pasar a esta serie de preguntas, solo agradecer infinitamente también a los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, a los colegas del Estado de México, de San Luis Potosí, de Nayarit, de Zacatecas, desde luego de Puebla, de Veracruz, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Chihuahua, de Hidalgo, y los colegas de CONAFE que están también viendo esta transmisión y de diferentes regiones de los diferentes estados en donde la tutoría sigue vigente, en donde la tutoría está permeando. Entonces, les pedimos de favor a ellos que también puedan elaborar sus preguntitas y si no se pudieran responder en este momento, nosotros con gusto las organizamos, se las pasamos a Santiago para que nos haga el favor de poderlas responder más adelante. Aprovechemos entonces, perdón, Santiago. Con mucho gusto y quisiera sugerir también, podemos utilizar quienes están en la plataforma de Zoom, el chat para ir escribiendo las preguntas que tengan, de modo que las podamos ir documentando de una vez y le voy a pedir quizá a Rubén si nos puede ayudar a monitorear, a hacernos saber cuáles preguntas están surgiendo y como decía Juan Pedro, si hay alguna pregunta o algunas preguntas que no tenemos el tiempo de responder en esta ocasión, yo me comprometo a poner por escrito las respuestas y se las hago llegar a través de Juan Pedro. Muchas gracias, Santiago. Pues entonces, maestros, es el momento. Si gustan escribirlas aquí para irlas documentando como dijo Santiago en el chat o si quieren también hacerlas de manera de manera directa adelante, al final de cuentas estamos grabando y la transmisión se está realizando también. Y nada más de manera, a manera de logística, si alguien quisiera levantar la mano se puede hacer con la opción de participantes, me parece. Sí. No sé Rubén si tienes la indicación más o menos a la mano, pero creo que es en la parte de participantes que puede uno levantar la mano. en la opción de reacciones hay dos manitas y uno puede levantar la de la izquierda y va a aparecer esta manita así. Ya por ahí hay una pregunta de la maestra Magda Santiago por si la quieres explicarlo. Igual ella puede participar directamente ahí para que también la escuchen en la transmisión en vivo. Maestra, adelante. Hola. Bueno, hacía, hola Santiago, gustazo en verte. Hacía una pregunta que necesito ahora leerla porque no me acuerdo exactamente cómo la planteé y me gustó cómo la planteé. Espero que ustedes también. Y la pregunta es ¿cómo lograr visibilizar los puntos ciegos derivados de una formación basada en el verticalismo y que promueven su reproducción casi automática y que al conocer estrategias que ofrecen relaciones horizontales se calzan al verticalismo? Yo creo que tenemos o sea, una manera muy fácil, la más directa es señalar como el niño que nombra al rey que está desnudo. O sea, que todos nada más decirlo, nombrar el punto ciego, decir, miren, aquí está esto que decimos que no queremos hacer pero que estamos haciendo. Es decir, esa es la manera más directa pero eso quizá genere incomodidad, malas reacciones de la gente a la que le señalamos este tipo de cosas. La manera que yo veo más productiva y más potente de señalar puntos ciegos y hacer ver el daño y lo contradictorio de las relaciones verticales es en vez de señalarlo directamente es cultivar de manera lo más robusta posible una mejor alternativa. En este caso es la mejor alternativa de la relación tutor, o sea, ofrecerle a la gente la oportunidad de vivir primero en carne propia un tipo de vínculo distinto que no es autoritario y a partir de eso empezar a pensar en el modo en que el trabajo nos el modo en que las relaciones que tenemos nos ayudan o nos estorban en el trabajo que estamos haciendo. Esa es la otra manera de hacerlo. Entonces la primera es en vez de criticar el sistema actual ofre haz visible una mejor alternativa en vez de derrumbar es decir en vez de derrumbar al sistema tú crea el sistema alternativo que va a permitir que el sistema viejo se caiga porque ya ya no se sostiene. Es el trabajo de largo plazo. En el en el corto plazo lo que uno puede empezar a hacer también es en vez de señalar directamente el verticalismo es empezar a pensar estratégicamente en qué son las cosas que necesito de mi autoridad y cómo puedo aprovechar lo que estoy haciendo para poder tomar de la autoridad lo que necesito de ellos mientras se les quita el autoritario mientras se les quita cómo trabajo estratégicamente para para poder mover a la autoridad de modo que me ayude a ofrecer a ofrecer las condiciones que necesito para que esto es para que este trabajo tome raíz y se disemine. Estrategia según la define Marshall Gans es cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos es lo que hace David cuando vence a Goliat y perdón que me vaya la referencia bíblica pero lo voy a hacer ahora todos conocemos la historia de David y Goliat en la historia de los filisteos filistinos filisteos no me acuerdo cómo se les llama se me está yendo el nombre en español es filisteos los filisteos ¿verdad? muchísimas gracias Ángela que tienen a Goliat como el guerrero más grande más poderoso más fuerte más voraz digamos de su parte y llegan al pueblo de Israel y llegan a la puerta del pueblo de Israel y con Goliat a la cabeza y Goliat dice mándenme a su mejor guerrero vamos a pelear y quien gane va a dominar al otro pueblo es decir el pueblo del guerrero que gana va a dominar al otro pueblo el otro pueblo va a subyugar digamos vamos a subyugar al otro pueblo lo vamos a dominar y David que es un israelí una persona un pastor del pueblo israel está muy muy enojado muy muy indignado con esta afronta que está haciendo Goliat y decide entonces que él va él va a pelear porque nadie nadie es lo suficientemente valiente para hacerlo ninguno de los soldados quiere hacerlo porque saben que Goliat los va a destrozar David entonces dice yo lo voy yo lo voy a enfrentar no tiene idea de cómo lo va a hacer pero está muy enojado y no puede permitir que Goliat humille a su pueblo del modo en que lo está humillando y entonces dice yo lo voy a enfrentar lo primero que hace David para quienes han leído la la el pasaje bíblico lo primero que hace es probarse una armadura y una espada convencional y lo que se da cuenta es que no puede moverse o sea es demasiado pesada para él él es pequeño no es muy fuerte no puede moverse no no y se da cuenta muy rápido que la armadura no le va a permitir eh pelear que lo van a descabezar a la primer al primer intento que va que va a perder y entonces lo que es que se quita la armadura y dice no no así no puedo hacerlo eh no va a ser imposible voy a ser ridículo y ese tipo me va a vencer con un chasquido en un chasquido y está muy desesperado pero sabe que tiene que pelear y sabe que tiene que derrotar a Goliath y lo que hace entonces es en la desesperación empezar a mirar a su alrededor y ve el riachuelo que está a su lado y se encuentra con tres piedras y se acuerda que tiene consigo su onda eh la onda que ha utilizado cuando está cuidando a los a los borregos para espantar lobos en fin y que sabe usar muy bien y ve a las piedras y dice aquí tengo mi estrategia aquí tengo mi estrategia que me da la oportunidad de ganar eso sí lo sé hacer muy bien sé usar la onda sé tirar con mucha precisión a la distancia y tengo mis piedras y tengo mi onda y entonces lo que hace es tomar las piedras las pone en sus manos pone una piedra en la onda empieza a correr hacia Goliath y antes de que siquiera Goliath se dé cuenta que el combate ha empezado una piedra le pega la mitad de la cabeza y cae muerto en el suelo lo que está haciendo David es una buena estrategia lo que está haciendo es utilizar lo que tiene y lo convierte en lo que necesita para obtener lo que quiere lo que tiene son piedras y una onda y la destreza para la puntería y la indignación de que viene un tipo arrogante a decir voy a dominar a tu pueblo si no me vences y lo convierte en lo que necesita lo que sabe lo que tiene lo convierte en lo que necesita convierte la onda la piedra y su puntería en el arma letal para obtener lo que quiere que es derrotar a Goliath eso es estrategia y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos cuando empezamos el trabajo con las redes de tutoría hace 15 años más de 15 años en algunas escuelitas en Zacatecas algunas en Chihuahua en fin no teníamos mucho poder o sea teníamos algo de dinero para poder viajar a los lugares y dar capacitación a unos cuantos maestros en unas cuantas escuelas eso es lo único que teníamos y lo que empezamos a crear fue en tonos en que los maestros pudieran aprender mejor lo que los maestros tenían que podían ofrecer era su tiempo y nos ofrecían su tiempo en las tardes para capacitarse con nosotros en fin nos ofrecían acceso a sus salones para poder empezar intentar en las aulas hacer realidad lo que lo que estábamos lo que teníamos en nuestras mentes eso es lo que teníamos tiempo ganas y un método que habíamos probado en otro lugar en el CONAF que nos había servido bien eso es y lo que empezamos a construir fue gusto por aprender los niños empezaron a aprender y empezaron a mostrar un nivel de confianza un despertar digamos que conmovió a todos a los papás a los maestros a otros alumnos en fin los conmovió tanto que los maestros empezaron a buscar a otros maestros para decir oye ven ven a aprender lo que estoy haciendo acá que de verdad creo que es algo importante empezaron a invitar a más papás empezaron a invitar a autoridades educativas a ver el poder de este tipo de trabajo eso es lo que teníamos cómo lo usamos o cómo lo convertimos en lo que necesitamos para obtener lo que queríamos lo que empezamos a hacer fue empezar a crear reuniones de discusión colegiado donde invitábamos a alumnos a maestros autoridades educativas y nosotros ahí también como mediadores del proceso de discusión para discutir qué estábamos logrando y para llegar a consensos de que esto es finalmente lo que queremos lograr con la educación pública eso fue eso es lo que les empezaba a quedar cada vez más claro a las autoridades educativas con las que estábamos trabajando la pregunta que les hacíamos es ¿no es esto el perfil de egreso de nuestro plan y programas de estudios? ¿no es esto lo que queremos que nuestros niños sean capaces de hacer como resultado de su paso por la escuela y muy fácil o sea casi sin chistar las autoridades decían que sí pues sí esto es lo que queremos y una vez que decían eso entonces abriamos la discusión para decir pues mira todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo a pesar de estas cosas que me estás estas cosas me están estorbando estas cosas que me están pidiendo que me estás pidiendo me están estorbando para consolidar más esta práctica y llevarla a otros lugares esto es lo que creo que podrías hacer para ayudarme más y en esos momentos se hacían se tomaban discusiones se tomaban decisiones y los supervisores empezaban a decir cosas como bueno a partir de ahora por ejemplo déjame el papeleo mándame los papeles y nosotros de nuestra oficina nos hacemos cargo de los trámites administrativos eso ya no está en tus manos o a partir de ahora la participación en concursos de escoltas y de deportes en fin es optativa tú puedes decidir si las tomas o no no estás obligado a hacerlo decisiones así de sencillas que empezaron a ayudar a crear las condiciones para que esto fuera mejorando no es que los supervisores dejaran de ser absolutamente autoritarios pero empezaron a ceder terreno para permitir que este trabajo empezar a extenderse más es un trabajo de largo aliento Magda o sea no cambia de la noche a la mañana todos tenemos muy inserta la visión de la escuela convencional todos está en nuestra sangre está casi en nuestro ADN es parte de nuestra segunda naturaleza les confieso en estos tiempos de pandemia yo me me caché pidiéndole a mi niño que hiciera sus tablas de multiplicar ¿no? así o sea después de escribir un libro sobre liberar el aprendizaje y todas estas cosas ni modo ni modo chamaco te puedes hacer tus multiplicaciones aunque no quieras todos tenemos en alguna medida la escolarización metida en nuestra sangre y el trabajo que tenemos que hacer ahora es convertirnos en el mejor ejemplo de nuestras ideas todos sabemos lo que debemos hacer todos sabemos cómo se vería mejor nuestro trabajo y todos decimos lo que deberíamos hacer y parte de nuestro trabajo en estos tiempos y la pandemia nos ofrece una oportunidad extraordinaria para hacerlo es ahora empezar a hacer convergir converger lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos nuestras ideas nuestra palabra y nuestra acción que sean que vayan de la mano es algo que ahora yo me propuse hacer con mi niño por ejemplo estamos tratando de buscar otras maneras en las que él disfrute aprender que aprenda cosas que yo sé o sea en los entornos en que yo sé que son útiles para aprender en vez en vez de obligarlo a hacer tablas de multiplicar que sé que no le van a servir para nada o encontrar el tipo de problemas que lo pueden ayudar a querer aprender las tablas de multiplicar porque aprenderla les ayuda a resolver un problema que le interesa en fin estamos estamos haciendo de esto uno de nuestros proyectos personales y de familia pero les digo o sea con todos los años que tengo estudiando la educación y escribiendo sobre el libro del aprendizaje me sorprendí de nuevo me caché con esta visión autoritaria ni modo chamaco te amuelas estoy muy ocupado de hacer tus tablas de multiplicar todos tenemos eso y todos lo tenemos que aprender a confrontar déjenme nada más dar un ejemplo de un ejemplo que me parece muy bonito de lo que significa hacer coherente lo que pensamos con lo que decimos y lo que hacemos hay una historia cuenta la leyenda que en algún momento Gandhi estaba recibiendo a gente y hablando con gente y una mujer había viajado desde muy lejos de 100 kilómetros con su hijo para pedirle ayuda y lo que le pide a Gandhi es decir es mire mire Gandhi mi hijo come mucha azúcar y por más que le digo y todo lo que intento no deja de comer azúcar y yo sé que le hace mal él sabe que le hace mal pero no pero no no deja de comerla le puedes por favor decir a mi niño que deja de comer azúcar y Gandhi en su presencia serena calmada lo que le dice a la mujer es bueno me parece bien puedes venir te pido por favor que te vayas y regresen que se vayan y regresen en dos semanas y la mujer está un poco molesta y dice bueno pero estoy muy lejos en fin y Gandhi insiste por favor vengan en dos semanas y te puedo ayudar a resolver tu problema y entonces la mujer se va 100 kilómetros otra vez y dos semanas después otra vez se avienta el viaje de regreso con su hijo para pedirle a Gandhi que le diga a su hijo que no comas que ya deje de comer azúcar y Gandhi entonces ahora que llegan toma mira al chico de frente le dice el azúcar no es buena para ti debes dejar de comerla entiendes esto te queda claro lo que tienes que hacer y el niño dice sí me queda claro voy a dejar de comer azúcar entonces primero la mamá está emocionada conmovida de que el niño ha decidido que va a dejar de tomar azúcar solo porque Gandhi le dijo pero también está intrigada y le pregunta a Gandhi oye pero por qué no le dijiste esto hace dos semanas o sea me hiciste regresar 100 kilómetros y otra vez para decirle lo mismo que le pudiste haber dicho hace dos semanas y lo que Gandhi le dice es lo que pasa es que hace dos semanas yo todavía estaba comiendo azúcar ese es el ese es el o sea es un nivel ya muy alto digamos de profundidad de qué significa hacer coincidir lo que dices con lo que haces pero yo creo que de eso se trata el tiempo que viene para todos nosotros para todos nosotros porque no hacerlo porque permitir que que lo que decimos y lo que hacemos sean dos cosas diferentes es lo que ha dado el lugar a los Trumps de este mundo ¿no? gente que ahora ni siquiera se preocupa por pensar en que lo que está diciendo es verdad o no es decir que pueden mentir descaradamente frente a una nación y no sentir que eso es ningún problema ¿no? el mundo que necesitamos es un mundo en el que todos tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos y va a ser muy y de nuevo yo creo que tiene que ser un proyecto personal no nada más profesional sino personal y lo que les puedo decir es que es bien difícil que es bien canijo que toma mucho esfuerzo pero que vale muchísimo la pena porque lo que resulta de esto es que uno se convierte en un mejor humano en un mejor ser humano y puede ofrecer un mucho mejor servicio a aquellos con los que trabaja perdón Marilena ya me fui divagando por otras líneas pero espero que estas ideas al menos ayuden a dar algunas orientaciones para lo que para lo que creo que se tiene que hacer parece que la maestra Magda se tuvo que retirar Santi si tenía una reunión ya programada para esta hora bueno y seguro tenía pensado que yo respondiera en dos minutos terminó de escuchar tu respuesta ya hay preguntas en el chat Santiago por si por si gustas Rubén si me puedes ayudar un poco con algunas de las de las a monitorear y hacerme saber algunas de las que destacan algunas preguntas o que se repiten o que destacan estaría súper si estás por ahí si no yo ahorita las checo pero el maestro Sabas levantó la mano y la maestra Cecilia también de los que yo voy a saber aquí vamos con Sabas adelante Sabas y luego vamos con Cecilia San que nada un saludo y pues un buen día a todos grata sorpresa de compartir un ratito con usted de este trabajo nos gustaría saber si nos vas a acompañar o podrías acompañarnos en una sesión con nuestro equipo de sector para que la vayamos programando y pues también con los asesores que acompañan a Juan Pedro y pues ya pues escuchar de manera directa de tu parte parte de la dinámica que tú manejas eso sería lo importante para nosotros en este momento muchas gracias Sabas mire me dará muchísimo gusto apoyar este trabajo más de cerca así que pensemos en el modo en que sea más útil mi presencia y mi apoyo pero cuente con él ok eso sería muy grato para nosotros y digo ya hemos trabajado una etapa pasada y creo que con gratos resultados y pues vale la pena ahorita que estoy a cargo de otro sector llevarla un paso más adelante y pues la idea es ir solicitando el acompañamiento porque para nosotros es importante para que no sea el discurso o el monólogo de una sola persona entonces esperemos contar con tu presencia en este caso de manera virtual y vamos a organizarnos con Juan Pedro para que de esta manera nos podamos poner de acuerdo y podemos comunicar bueno pues te agradezco la atención y muchas gracias gracias un gusto reencontrarme con usted y con su equipo la maestra Cecilia estaba preguntando también muy buenos días doctor Santiago Ricón Gallardo yo le veo muchísimas ventajas a la relación tutora por ahí no hay no hay de dónde además de los los logros cuantitativos en materia educativa qué otras ventajas usted le ve al trabajo de la relación tutora en las aulas esto se lo pregunto porque muchos de los compañeros de mi zona escolar están conectados vía Facebook y quiero que me ayude a enamorarlos de la estrategia de redes de tutoría muchísimas gracias lo que estamos viendo con la relación tutora y lo que hemos visto a lo largo de los años en los que se ha se ha implementado muchísimas gracias Cecilia por la pregunta es que lo que lo que uno genera es el despertar de los estudiantes el despertar o sea lo que uno puede ver es que los chicos pasan de ser sobre todo los más tímidos o los más descuidados o los que o los más rebeldes cuando tienen cerca a un adulto que se convierte en alguien que los acompaña en su proceso de aprender y que los escucha y que se interesa por ellos no nada más en palabras sino en acción a través del diálogo constante con ellos lo que uno ve es un despertar en los niños que no tiene vuelta de hoja y que lo mueve o sea que que te mueve no nada más la cabeza sino el corazón o sea a mí me sigue no sé si se dieron cuenta pero se me estaban saliendo las lagrimitas cuando estaba pensando en Maricruz o sea es lo que lo que van a encontrar si prueban la relación tutora y le dan el suficiente tiempo para madurar es el despertar de sus niños van a ver un brillo en sus ojos que no han visto nunca y que los va a enamorar y que los va a conmover y que les va a dar una nueva energía para hacer el trabajo que hacen hay muchos maestros que decidieron cuando conocían la relación tutora y estaban a punto de retirarse decidieron no retirarse para seguir trabajando con este de este modo o sea lo que a final de cuentas lo que lo que ha estado muy ausente en nuestras políticas educativas en las políticas educativas y programas educativos a lo largo del mundo no nada más en México es encender la intención de encender la motivación intrínseca de la gente el deseo intrínseco de la gente por hacer cosas todo es extrínseco todo viene desde afuera exámenes calificaciones regaños o aprobación por parte del maestro todo este tipo de cosas son motivaciones extrínsecas son cosas desde afuera que se imponen en todos en los maestros en los niños en fin lo que la relación tutora nos está ayudando a hacer es encender la motivación interior de estudiantes y adultos y cuando eso pasa ya no hay quien nos pare ya no hay quien nos pare nos convertimos en mejores personas aprendemos a convivir mejor aprendimos a escuchar mejor y nos convertimos en mejores seres humanos sin duda o sea echen un vistazo a aquellos de ustedes que no conocen la relación tutora todavía a los videos testimoniales que hay en la página de redes de tutoría en la que varios exalumnos hablan de lo que ha significado para ellos las redes de tutoría los exalumnos de pescadero esta islita en el estado de Nayarit que no pensaban irse a la preparatoria no sabían si iban a terminar la secundaria y que ahora en más del 90% se fueron a la universidad a la prepa y a la universidad porque descubrieron su capacidad para aprender eso es fundamentalmente lo que la la relación tutora te ofrece descubrir tu poder la oportunidad de descubrir tu poder para aprender lo que te venga en gana lo que te venga en gana tu capacidad para aprenderlo eso es fundamentalmente lo que la relación tutora hace y suena muy sencillo pero cuando logras esto en un joven le estás cambiando la vida le estás cambiando la vida para siempre yo mismo defiendo tanto esta esta pedagogía porque a mí me cambió la vida a mí me cambió la vida lo voy a decir rápidamente perdón Juan Pedro y si me estoy colgando demasiado me puedes decir que me calle yo siempre y lo decía hace un rato siempre fui alumno de 10 en todo mi paso por la escuela o sea cuadro de honor representante en la ruta hidalgo este representante de mi escuela en todos los en todos los concursos académicos fui abandonado de la escolta cada vez siempre las mejores calificaciones cuadro de honor cada mes todo todas las todos los requisitos para ser un alumno de excelencia los cumplí a lo largo de todo mi paso por la escuela no es mérito personal yo me pregunto por qué por qué soporté hacer el juego de la escuela durante todos estos años y para mí es muy claro mi padre murió cuando yo tenía cuatro años y a los cuatro años entonces me encontré como hijo como niño mayor como hijo mayor de mi hermanita de dos años entonces sintiendo la responsabilidad de cuidar a mi madre y cuidar a mi y cuidar a mi hermana y para mí el modo de hacerlo era salir bien a la escuela o sea mi madre siempre dijo que salir bien a la escuela era mi único trabajo y en este en esta posición en la que estaba yo de asumir creer que a mí me tocaba cuidar de mi madre y de mi y de mi hermana hizo para mí el trabajo en la escuela el más importante o sea independientemente de que lo disfrutara o no mi trabajo era mantener buenas calificaciones y de excelencia para poner una una carga menos en los hombros de mi mamá y para y para y para que se sintiera orgullosa y tranquila por ese lado lado de que su hijo no estaba dando problemas por eso lo hice pero yo salí de la preparatoria me gradué de la preparatoria con las mejores calificaciones como ejemplo a seguir para mis compañeros y salí de la preparatoria sin saber leer y escribir es decir podía memorizarme todo un texto y vaciarlo en el examen al día siguiente en eso era un maestro podía escribir textos con letra muy bonita caligrafía perfecta gramática impecable pero repitiendo ideas de otros verdaderamente entender un texto entrar en diálogo con un autor era lo que no hubiera podido hacer y que no sabía cómo hacer escribir mis propias ideas imposible no sabía cómo hacer yo salí de la secundaria de nuevo con las mejores calificaciones de la prepa con las mejores calificaciones sin saber aprender por mi cuenta y yo creo que eso es trágico yo creo que eso es trágico mi suerte cambió cuando me encontré con el doctor Gabriel Cámara y su equipo de locos que estaba pensando en crear un modelo que permitiera a los chicos en las comunidades más apartadas del país aprender por su cuenta no nada más a los chicos sino a los adultos y el momento más importante en nuestra historia como grupo vino cuando nos dimos cuenta que el modelo que habíamos diseñado y lo que estaba pasando en la práctica eran muy distintos lo que teníamos en la mente y lo que estábamos viendo ocurrir en los salones era muy distinto y nos dimos cuenta fundamentalmente que había una gran contradicción entre cómo capacitábamos nosotros a nuestros equipos y lo que esperábamos ver en las aulas en las aulas esperábamos ver una comunidad de aprendizaje donde los tutores eran capaces de atender a los estudiantes en todas las disciplinas académicas las ciencias las matemáticas el español la literatura en fin porque había solo uno o dos maestros a cargo de todo el grupo entonces queríamos que los maestros fueran capaces de apoyar a sus estudiantes en todas las áreas nosotros sin embargo como equipo central de este proyecto de la posprimaria rural del CONAFE capacitábamos por especialidad yo capacitaba en inglés Araceli capacitaba en matemáticas la experta en literatura capacitaba en literatura y nos dimos cuenta que ahí había una gran contradicción nosotros mismos no estábamos mostrando que era posible capacitar nosotros mismos en todas las áreas a la gente que capacitábamos y entonces cuando nos dimos cuenta de esta contradicción decidimos que si queríamos hacer posible una comunidad de aprendizaje en nuestras aulas teníamos que convertirnos en una comunidad de aprendizaje nosotros primero y entonces yo empecé a aprender historia del historiador y empecé a leer poesía de mano de la experta en literatura y aprendí a aprender ciencias de mano del experto en ciencias aprendí por ejemplo cómo vuelven los aviones empecé a leer textos completos que ya había leído en la prepa sobre los que había sacado diez pero que nunca había entendido ni pío y los empecé a entender por primera vez poemas y textos que ya había leído que nunca había leído esto para mí cambió mi vida cambió mi vida no les puedo decir que tanto es decir les doy dos ejemplos pero yo estaba en la UNAM y cuando estaba trabajando con Gabriel fue justamente en los tiempos de la huelga y empecé a trabajar con él y luego la huelga se terminó y empezaron de nuevo las clases yo quería seguir trabajando con Gabriel entonces decidí que iba a seguir mi carrera pero no iba a ir a clases lo que hice fue empezar a hablar con mis maestros para pedirles que me dejaran inscribirme en sus cursos no tomar ni una de sus clases que me dieran el programa los textos que había que revisar y que me permitieran presentar exámenes finales con esta nueva confianza en mi propia capacidad para aprender y esta destreza que adquirí para aprender por mi cuenta empecé a preparar mis exámenes y a pasarlos mejoraron mis calificaciones mis calificaciones mejoraron cuando dejé de tomar clases que cuando las tomaba porque básicamente lo que aprendí es cómo aprender por mi cuenta y convertirme en mi maestro más riguroso como yo no iba a la clase yo no sabía que iba a venir en el examen o no tenía que resolver todos los problemas del libro aún los más complicados los más difíciles me tenía que convencer a mí de que entendía bien los conceptos y los teoremas fundamentales no era convencer al maestro era convencerme a mí y terminé mi carrera así la terminé porque gané porque había ganado una gran confianza en mi capacidad para aprender y eso fue gracias al trabajo con este grupo esto fue gracias a las redes de tutoría y lo mismo me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado mi maestría sin haber usado nunca el inglés es para hablar o para comunicarme porque sabía que a pesar de que no lo sabía hacer iba a poder aprenderlo la confianza en tu capacidad de aprender es uno de los mejores regalos que te puede dar la vida y la tutoría te da ese regalo no nada más a ti sino a tus estudiantes y eso es de verdad una de las maneras más sencillas más potentes más profundas de cambiarle la vida a nuestros niños y cambiar su futuro perdón otra vez me descolgué Santi vamos bastante bien con los tiempos tú no te no te preocupes por ello estaba desde hace un rato levantando la mano la maestra Marlene maestra Marlene adelante por favor con su pregunta adelante Marlene yo maestro si había me dijeron que había levantado la mano hola Marlene cómo estás qué gusto verte otra vez nos vimos en persona justo antes de esta locura de la pandemia si bien la estrategia de relación tutora es una estrategia que nos va a permitir mucho dentro de la educación este cómo cómo podemos generar estas condiciones de un buen aprendizaje dentro del contexto este educativo cómo las podemos llevar como docentes bueno la primera es vamos una por una pero interés exposición constante práctica retroalimentación reflexión colaboración cómo hacerlo fundamentalmente lo que hay que hacer es crear entornos donde se practica la relación tutora y donde todos ven la relación tutora funcionando es decir interés bueno la relación tutora en eso se basa o sea crea una serie de temas de una serie de ideas de problemas de las que los estudiantes puedan elegir y si de eso nada les interesa quizá empezar a construir temas que sabes que les interesan hazle preguntas conoce a tus estudiantes ve que les intriga el fútbol la pandemia cómo hacer amigos y empezar a crear catálogos o temas que hablen sobre las cosas que les interesan si es que de las cosas que tú haces que tú le estás ofreciendo no les interesa nada escucharlos más escuchar más y hablar menos escucharlos conocerlos eso es lo primero lo que tenemos que hacer es conocer a nuestros estudiantes y luego ofrecerles una variedad de opciones para que ellos puedan elegir qué estudiar porque es importante que sean cosas que nosotros hemos estudiado y que conocemos bien porque la otra cosa que queremos es que los estudiantes tengan exposición constante y aquí va la segunda condición para el buen aprendizaje a la práctica experta de alguien que sabe hacer lo que lo que quiero aprender a hacer mejor lo sabe hacer como como experto y por eso es que es muy importante ofrecer cosas que conoces muy bien porque en sentido ya eres maestro ya tienes maestría ya tienes dominio ya pasaste por el dolor de equivocarte de no encontrar la respuesta en fin y ya ya logras ya sorteaste con éxito las dificultades para entender con profundidad este problema en particular este tema en particular en fin y ahí es ahí es como uno muestra la exposición constante al buen aprendizaje uno el estudiante está frente a un tutor que ya tiene la experiencia de haber vivido ese problema y haber salido bien librado de su intercambio con el problema la otra manera en la que uno puede hacer visible el aprendizaje es cuando un estudiante te hace una pregunta que no sabes cómo responder lo que haces es decir pues mira hijo la verdad no sé si yo fuera tú esto es lo que yo haría para explorarlo vamos a vamos a explorarlo juntos y muéstrale en tus acciones en tu modo de investigar de buscar información de acceder a la información cómo se hace eso de aprender es decir tu rol de nuevo no es ser el experto que lo sabe todo tu rol es ser el experto en la práctica de aprender y mientras más visible hagas esto a los niños más potente va a ser tu influencia en ellos entonces darse la ocasión de no saber frente a los estudiantes y de explorar junto con ellos cómo cómo aprender lo que uno no sabe bien y también reconocer cuando uno se equivoca es decir si uno tiene un error decir bueno aquí me equivoqué y así es como se resuelve o sea lo que ha creado la cultura escolar convencional básicamente es miedo a equivocarse terror a equivocarse o sea cuando uno se equivoca se cae el mundo es decir me reprueban me reprimen me ven mal me hacen burla la escuela ha cultivado el terror a equivocarse porque los maestros no se equivocan o sea los maestros se equivocan en privado cuando están preparados su clase pero cuando están frente al grupo no se equivocan y se equivocan tienen que hacer como que no porque lo que espera lo que creen que tienen que modelar es que lo saben todo y que no se equivocan pero el problema es que equivocarse es fundamental para aprender fundamental sin error no se aprende sin equivocarse no se aprende es decir uno no uno no aprende a andar en bicicleta sin caerse en la bicicleta uno no aprende a bailar sin pisarle los pies a su pareja de baile uno no aprende a hacer una buena espagueti sin quemarlo es decir uno aprende equivocándose equivocarse es fundamental y es muy importante que les modelemos a los chicos cómo equivocarse es parte del proceso si los estudiantes se vuelven expertos en algún tema nuevo que uno no domina también pedirles oye ahora por qué no eres tú mi tutor en fin la idea es hacer del aprendizaje una práctica visible y eso es lo que le permite a los estudiantes ver en sus maestros y en sus tutores a gente con más experiencia en la práctica de aprender y les permite ver cómo se ve cómo se siente en vivo la práctica de aprender eso en términos de la de la de la de la exposición sobre la práctica bueno pues esto es algo que uno tiene que ir haciendo una y otra vez esto no lo discutimos mucho con mucha frecuencia pero al final de cuentas la relación tutora lo que hace es ver y tratar a los chicos como estudiantes autónomos desde el día uno desde el principio desde el principio yo te veo y te trato como estudiante completamente autónomo y desde luego los primeros trabajos que vas a producir las primeras interpretaciones que van a hacer van a ser van a ser imperfectas pero así es como tiene que ser lo que vamos a hacer es refinarlas a lo largo del tiempo entonces con mi tutoría no espero mi primer tutoría no espero que tú se escribas una 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 un hagas un escrito que que se vaya a ganar el premio nobel o sea lo que lo que quiero es que crees tu mejor posible versión de lo que estás aprendiendo y cómo estás aprendiendo sabiendo que va a ser imperfecta que es perfectible y a lo largo del tiempo vamos a ir mejorando pero te veo y te trato desde el día uno como un estudiante completamente capaz es decir es como tratamos a los niños cuando aprenden a hablar es decir les hablamos no no les enseñamos el abecedario y la letra A y la E y la I y la B no una por una y para que así aprendan a los niños los niños aprenden a hablar cuando les hablamos constantemente y lo primero que hacen es balbuceos o sea dicen cosas que ni les entendemos pero lo que hacemos es hacer como que les entendemos y seguir hablando con ellos y responderle también con balbuceos o responderles con frases completas en fin lo que estamos haciendo es verlos y tratarlos como gente capaz de aprender desde el día uno desde que nacen desde antes de que sepan hablar hablamos con ellos y los tratamos con dignidad con respeto eso es lo que tenemos que hacer también y ahí es donde la práctica es muy importante o sea saber que nuestros primeros intentos van a ser imperfectos pero así tiene que ser se aprende a hacer las cosas echándolas a perder se aprende a hacer las cosas equivocándose y es a través de la práctica que lo tenemos que ir refinando entonces de permitir múltiples oportunidades para que los chicos practiquen el aprendizaje por su cuenta y se vayan volviendo cada vez mejores en aprender por cuenta propia cada vez con menos ayuda nuestra pero la idea es verlos y tratarlos desde el principio como estudiantes completamente capaces de aprender por su cuenta que al principio van a requerir un poco de ayuda pero es una ayuda provisional eso en términos de la práctica en términos de la reflexión la colaboración eso está inserto en la relación tutora también darse un momento para decir qué aprendí aquí qué me queda claro qué todavía no me queda claro qué podría ser distinto la siguiente vez todo este tipo de cosas tiene que ser parte del proceso y lo mismo la retroalimentación es decir tampoco se trata de que el estudiante al principio hace un trabajo malísimo y nada más le aplaudimos y le decimos muy bien también tenemos que señalar las cosas que creemos que pueden mejorar podemos decir mira estas son las cosas que me encantan de tu trabajo aquí hay tres cosas que yo creo que me gustaría sugerirte que les prestes atención para que tus trabajos se conviertan en los mejores trabajos posibles trabajos que puedas poner en línea y que otra gente lea y aprenda de ellos entonces esa es otra y finalmente la colaboración bueno pues la red de tutoría eso es lo que son son entornos en los que mucha gente está trabajando un grupo está trabajando con un propósito común que es todos aprender aprender por nuestra cuenta ayudándonos unos a otros en fin entonces si te das cuenta todos estos términos Marlene que he mencionado acá encajan bien con la relación tutora en gran medida y esto también se los confieso las ideas más importantes que he aprendido sobre la educación no vinieron de la Universidad de Harvard no vinieron de Richard Elmore no vinieron de Michael Fulan vinieron de las redes de tutoría ahí fue mi verdadera escuela esa fue mi verdadera escuela sobre la educación y todas estas ideas que ahora estoy presentando tienen como raíz lo que aprendí en esos años con las redes de tutoría entonces no les sorprenda que lo que estoy diciendo encaja muy bien con las redes de tutoría porque de ahí es donde vienen de ahí es donde provienen las ideas en fin lo dejo ahí veo Juan Pedro que estamos ya muy cerca del tiempo que teníamos asignado entonces lo que quiero asegurar es nada más que todas las preguntas que están escritas y me las pueden hacer llegar Rubén te lo agradecería muchísimo yo me comprometo a responderlas si son comentarios también está bien yo tengo que salir a hacer algunas otras cosas pero espero poderme asomar de vez en cuando a lo que está pasando en las sesiones les deseo una sesión muy productiva muy inspiradora muy desafiante espero que se sientan en problemas en algún momento mientras están haciendo sus trabajos de estudio de preparación de sus temas espero que se encuentren con dificultades porque uno de los grandes placeres de la relación tutor es que van a salir de la dificultad o sea eso se los casi se los ha puesto y ya se habrán dado cuenta muchos de ustedes pero se siente re bonito se siente re bonito estar frente a algo que parece imposible y ver que uno en efecto puede resolverlo disfruten eso disfruten la batalla y la lucha de hacer sentido de cosas que parecen oscuras e indescifrables dificilísimas y nos estaremos viendo les digo ahí me van a estar viendo quizás asomándome en algunos de los grupos donde van a estar trabajando y estemos en comunicación Sabaz cuente con mi palabra y con mi compromiso de poder conectar con ustedes de continuar apoyando este trabajo tan importante que están impulsando y nada más recuerden el trabajo aquí no es nada más aprender a implementar la relación tutora este es un vehículo pero el vehículo no es el fin el fin es liberar el aprendizaje es cultivar en nuestros niños y entre nuestros camaradas la capacidad y el gusto por aprender y eso es el mejor legado que les vamos a poder dejar a nuestras generaciones más jóvenes y es que van a poder sobrevivir en el mundo encontrar plenitud en el mundo y cambiarlo para bien lo más importante que podemos hacer por ellos y el modo en que lo podemos hacer es podemos cambiar a otros en la medida en que cambiamos nosotros mismos y el modo de hacerlo es empezar a recibir tutoría bueno lo dejo acá voy a estar entonces asomándome periódicamente por las sesiones pero les agradezco muchísimo todavía me voy a quedar aquí unos minutos pero hagan como que no estoy muchas gracias a todos y espero que podamos mover este trabajo hacia adelante con mucha fuerza ok gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.